Gente, nuevo día en Twitch, si con este vídeo llegamos a 5.000 seguidores, a 5.000 suscriptores, subo un vídeo, subo un vídeo chulo, me preparo un vídeo chulo para aquí, para el canal secundario, quedan nada, 140 suscriptores quedan y ya estamos en 5.000 suscriptores, daros las gracias y nada, nuevo contenido, la vida de un chaval que se llama Arseir, suscribirme, like, que ha hecho el iceberg de John Beef, así que espero que todos le deis like y os veáis el vídeo porque por lo visto es una locura, ya está, lo vamos a ver aquí en directo, son 2 horas, lo mismo hacemos 2 directos, parte 1 y parte 2, porque 2 horas de vídeo, lo mismo se nos va en 5 horas, así que ya sabes, suscríbete si no estás suscrito, déjame un very good like y un comentario y pásate por aquí, que no mordemos y si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir gratis, vale, empezamos, el iceberg de John Beef, el vídeo que más me habéis pedido y más me habéis mandado en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, poca broma, empieza con Bad Girl de Morena, empieza bastante bien, Bad Girl de Morena, venga, vamos a darle. Mucha gente que está haciendo discos de oro, discos de platino, discos de tal, está vendiendo copias, está haciendo giras, está haciendo festivales, no los estaría haciendo por gente como la bendición récords, mi mina. ¿Habéis visto este vídeo? ¿Habéis visto este vídeo, hermano? Creo que este vídeo lo hemos visto alguna vez aquí en el directo, mira el largo, mira el largo, loco, mira el largo. Buah, este vídeo le está cantándose aquí los temas ultra antiguos, creo que fue en Málaga o por ahí, ¿no? En Málaga o por ahí con, yo que sé que habría, 40 personas de público, todos colegas suyos. ¿Eso es engranar? Pues engranar. Yo creo que no es granar, ¿eh? Toda esta peña que estaban ahí antes de que pasara. Dios, ¿habéis visto este vídeo? Rapcelona. ¿Qué estaba hoy para Rapcelona? Buah, este vídeo es súper mítico también, ¿eh? Todo esto, y hay muchísima gente que dice que somos ignorantes, que no nos enteramos de nada, que somos unos gárbulos, pero es que sin esa escena... ¿Qué pasa, Veneno Manuel? No nos enteramos de nada, que somos unos gárbulos. Este sin duda es el mejor vídeo. Este sin duda es el mejor vídeo de la historia del trap, o sea, no cap. Y este vídeo salió como un poco a la luz porque lo metió en el vídeo de Metallica. Este es el mejor vídeo de todo el trap español. ¿Qué pasa, Veneno Manuel? ¿Qué pasa, Veneno Manuel? Hostia puta, Veneno Manuel. Este, se ve que le dice verba, está guapo, la verdad. Pero es que sin esa escena, no habría nada de lo que hay ahora. La verdad que bastantes facts, bastantes facts, de... facts, facts, se dice, ¿no? De batial. Aquí la abuela sabe ser el cooking dance. Ahora que hacemos, nos matamos. Por cierto, he subido un TikTok. ¿Qué coño le pasa al algoritmo de TikTok ahora, hermano? ¿Qué le pasa al algoritmo de TikTok? He subido un TikTok guapísimo, que he pillado casi 400 likes y no me lo está enseñando, hermano. Me pone de mala hostia. Y encima, el TikTok es de John Beef. Es un chac que ha hecho un ranking bastante bueno, más o menos. Y le he hecho ahí un dúo, hermano. No me lo enseña el TikTok. Ya me están shadowbaneando. Me gusta todo eso de desfilar de la moda porque como soy satánico y todo eso, pues... Dios, no recordaba eso. No recordaba eso. Lo de me gusta desfilar porque soy satánico. Yo he visto cuadros y he llorado. Yo he llorado. De llorar con un cuadro. Esa frase es mítica, ¿eh? Esa frase es mítica, bro. La de yo he visto cuadros y he llorado, bro. Eso pasará a la historia también. En el momento que el matrim me joda porque me va a joder algún día, ¿me entiendes? Me joda bien, de verdad. Volveré a eso. No me voy a unir. A mí me ofrecen unirme a eso. No me voy a unir nunca. El día que mi música no dé dinero y esté bien jodido y consiga la manera de joder a los artistas underground bien, me quito. Yo siempre he estado muy drogado, hermano. He estado en mi mundo volando. Dios, no me acordaba tampoco de eso. Dios, es verdad. Dios, creo que va a estar muy guapo este vídeo. Joder, hermano, está literalmente, está literalmente en mi mundo volando. Pero está literalmente esta de aquí. Es que no sé si vosotros os fijasteis en esta escena. Esta literalmente es la puta mejor escena de un videoclip de trapa español. El Calais, que no ha cogido una raqueta en su puta vida. Y el Jumbi, que supongo que tampoco. Atención a mi colega el saque. El saque. El Calais haciendo el saque de Rafa Nadal. Mi vida ha sido un poco loca siempre. Yo he ido haciendo por lo que más he ido viniendo, ¿sabes? Yo nunca, esto de la música yo no lo he preparado, ¿sabes? Bro, como se la ha currado, ¿eh? Como se la ha currado el chaval, ¿eh? Yo quería hacer una cosa así parecía esta, pero que va, no lo podría haber hecho tan bien ni de coña. Antes de comenzar con el iceberg como tal, tengo que explicar dos puntos básicos para que nadie se pierda. A ver. El primero es el formato iceberg. Es un formato de vídeo que se publicó en YouTube en 2021. Que trata de exponer en un vídeo datos, curiosidades, teorías sobre algún asunto en particular, dividido en fases de más a menos conocidas. Se denomina iceberg ya que estos se caracterizan por tener una porción visible por encima del agua. Datos que la mayoría de gente conoce de dicho asunto y otra por debajo del agua, más grande que la visible, que no se ve y se desconoce. Siendo estos los datos menos conocidos del asunto en particular, en este caso John Biff. El otro punto sería quién es John Biff. John Biff, de nombre real, Fernando Galvez Gómez, es un artista español de la provincia de Granada. Pionero del trap en la cena hispanohablante. Ahí empezaron a distanciarse porque se picó el seco porque el Calais le metió todo en los sets. No puedo más. Junto a otros artistas como Calais, Kiddy Kane, Cecilio G, Elmini, etc. Empezó a hacer música sobre 2010 y ha estado en varios grupos musicales con otros artistas. Joder, espero que hable del Monchito, espero que hable del Monchito, hermano, y del Marcelo, alma en pena. Como Kefta Boys, Purgán o La Mafia del Amor. Cambiando radicalmente el... Literalmente, literalmente, el mismo... Es el mismo grupo con distintos nombres. La música urbana en español... Porque, hermano, o sea, ha dicho... Artistas como Kefta Boys... Kefta Boys no era lo mismo, pero, coño, Purgán y La Mafia del Amor sí era lo mismo. Purgán o La Mafia del Amor. Cambiando radicalmente el panorama musical urbano en español, sobre todo en España. Este iceberg se compone de seis fases. Empezando por la primera, con los datos más conocidos de John Biff, hasta la sexta. Pasando por la segunda, tercera, cuarta y quinta fase. Poco a poco aumentando el nivel de profundidad de la carrera de este artista. Habrá una séptima fase llamada Extras, en la que he recopilado vídeos sin contexto gracioso o curioso, que no cuadran en ninguna fase y tiene más sentido ponerlo aparte en una fase independiente. Sin más dilación, bienvenidos al iceberg de John Biff. Empezamos. Me puso las tijeras en el cuello. Vale, esta es la primera parte. Esto es lo que se ve, ¿no? La parte visible. La Mafia del Amor, Romeo, Adrami 2, Purgán. ¡Hola, Lucas! La Bendición, Adrami 1, Rico Soya, tú sabes. Mucho más conocido para mí, Adrami 4, que Adrami 2, Adrami 1, ¿no? Pero vale, no está mal tirado. Purgán. Purgán fue un grupo español de trap formado en el verano de 2013 por John Biff y Caleb, ambos de Granada, Cady Kane de Madrid y Steve Lin de Barcelona. El nombre del grupo lo propuso Cecilio G. ¡Grande! Grande que está aquí mi bro, el que ha hecho el vídeo. Muchas gracias por el follow, tete. Por lo menos lo que llevamos hasta ahora está currado con cojones, hermano. Le he dicho a todo el mundo que se suscriba, que te ponga un very good like y un comentario. Porque ole tu polla, bro, dos horas de vídeo. Esto tiene trabajo. El cual formó parte de este durante un corto periodo de tiempo en sus principios. Es una parodia del grupo musical de trap americano Richie Gang, muy escuchados por aquel entonces. La X y la V del nombre sustituyen las O's y las As. Esto lo inventaron el colectivo de trap americano de 2008, Ryder Clan, del cual se inspiraron para ello. Tras haber publicado varios temas en San Claude y su canal de YouTube, en 2015 sacaron el álbum Los Pobres, estando fichados con Sony. ¡Esa foto es letal! ¡Esa foto es letal! A la cual no le resultó gratificante a ninguno. Este álbum lo denominaron algo troll, ya que hay temas regrabados que suenan peor que los originales, con algunas va a ser algo... De los peores... De los peores discos que se han salido yo creo que en la historia, ¿eh? No... No cap. Loja de Steve Link, comparada con la de los temas subidos anteriormente y letras repetitivas. Yo he estado firmado con Sony, he sacado temas que tienen temas de puta mierda, que se lo he dado riéndome de ellos y tienen más visitas que los mejores temas que he hecho en mi vida. ¡Barras! ¡Barras, eh! Me encanta. Esta parte de la entrevista siempre me ha flipado. Cuando dice, yo he estado firmado por Sony y tienen millones de visitas en temas de mierda y los mejores temas que me he sacado en mi vida no tienen ni visita. Para mí, yo hoy he comentado en TikTok un top 10 de John Beef, que no estaba mal, hermano. Estaba bastante bien el top, en verdad. O sea, a lo mejor no metería casi ningún tema de ese top en mi top, porque mi top a lo mejor es de temas que la mayoría de gente, no mucha gente, no es que no mucha gente los conozca, pero coño, una persona normal no los va a meter porque no los conoce a lo mejor la mayoría. Está bien tirado el top. A mí me ha gustado. Pero que sí que es verdad que para mí sus mejores temas de John Beef no tienen ni un millón de visitas. La mayoría, ¿eh? O sea, menos Sunny Days, que no sé ni si tendrá el millón ya. Para mí el resto de temas que más me gustan de él no tienen... Creo que no tienen ninguno de un millón. Hazte un top tú, lo podría hacer, compadre. Pero es que ahora mismo no tengo mucho tiempo, pero sí lo podría hacer, la verdad. Sunny Days tiene casi tres. ¿En YouTube? ¿En YouTube o en Spotify? Bueno, eso que te digo. Que la mayoría de temas que más me gustan a mí suyos son temas que ni lo mismo suyo los subió a Spotify. Real, real. Y le puedes preguntar a 100 personas qué tema es mejor y te van a decir que si tienen tres millones de visitas uno y el otro tiene 100.000. ¡Bien! Bien. Os voy a poner un ejemplo súper claro. El tema de ñi, 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 o como coño se diga, el tema de ñi, 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 ñi. Para mí es de los mejores temas que tiene John Beef. Producido por Deepy Beats. El tema no tiene ni portada, bro. El tema no tiene ni portada, hermano. No tiene ni portada. Para mí ese tema es muchísimo mejor que cualquier tema porque saco cuando estaba, bueno, hombre, mejor que eso. Es como 700.000 millones de veces. Pero me entende ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está pagado, hermano. El logo del álbum son unas manos pidiendo dinero, que más tarde darían la vuelta al haber dejado de ser pobres y en vez de pedir dinero lo lanzan. El logo lo diseñó arroba acá bonita, para quien le interese. El disco se compró en el 13 temas. Dios, no me acordaba. No me acordaba. Ya es verdad que el logo lo diseñó la muchacha esa. Buah. Esa muchacha en esa época estaba en super popping también. Todo el mundo quería tatuarse con ella. Destacando la intro, que es improvisada. Pobres, que fue su primer tema grabado oficialmente como Purgan. Ex-drug dealer y Purim, que son temas regrabados. Hay los Pussies, que junto a tu coño en mi droga vendieron en carátula junto a un tanga. Que al escanear el coño puerto... ¿Quién tendrá este tanga, hermano? ¿Quién tendrá este tanga, bro? ...que llegaba, se descargaba el tema en el móvil. Como el agua con videoclip. Que al bajar en los comentarios de este vídeo me he dado cuenta que hay gente que dice que Diplo, el DJ productor americano, subía una historia a su Snapchat con esta canción de fondo. No sé si es verdad, porque he buscado y no he encontrado ninguna prueba. Pero hay bastantes comentarios diciéndolo y uno de ellos tiene bastantes likes. Dios, Diplo. Dios, Diplo. ¿Os acordáis de Diplo? Joder, cómo pasa el tiempo, bro. Pero ese tío estaba súper pegado en la electrónica en aquella época. ¿Y ahora quién se acuerda de ese tío? Nadie. Para que veas, hermano, cómo son las modas. Entonces imagino que será verdad. Tu coño en mi droga, el cual sacaron antes como single con un Lyric Video y un videoclip oficial, dirigido por Sergio Caballero, el cual borraron, aunque está resubido en YouTube. ¡Dios! Para realizarlo... Dios, es verdad, lo del crowdfunding. Lo del crowdfunding, hermano. Lo del crowdfunding del Sergio Caballero. Buah, no me acordaba ya de esto. Tú ahora mismo... O sea, tú ahora mismo esto lo hace alguien y la gente se ríe. O sea, tú ahora mismo haces como un crowdfunding. Pasas un videoclip y la gente... No es que se ría de ti, es que se parte la polla de ti. Es como diciendo, bro, es que no te estás dando dinero. Tu distribuidora no ha firmado un deal. No tienes pasta. Ya ves qué época. Crowdfunding y recaudaron 7.000 euros. Tú lo apena esto. Nada más amarrado. Tipo. Pero qué más bonito que me encuentro conmigo. Mi semilla. No sabéis la pila de memes que salió justo de este frame, hermano. No sabéis la pila de memes que salieron justo de este frame, hermano. La del puto dinosaurio, bro. Había un dinosaurio que era así, ¿no? Bro, que alguien me busque esa foto. Yasuni, tú seguro que sabes la foto que te digo. Que alguien me busque la foto del dinosaurio y ese, hermano. Bro, increíble. Joder, tío, qué buena época. Qué buena época. Buah. A lo mejor esto lo acabamos en dos días, ¿eh? A lo mejor. Yo te lo digo que a lo mejor. Nos vamos a tirar yo que no sé cuántos días nos vamos a tirar con este vídeo. Unos cuantos. Buah, hermano. La tal. El último tema a destacar sería el cigala, que es un homenaje al legendario cantor de flamenco Diego el cigala, el cual dijo lo siguiente cuando llegó el tema a su oído. Es un orgullo. Me encanta que la gente hable de mí y me llega al corazón que la juventud siga nuestra música, que ellos rapen. Para mí es maravilloso. El flamenco y el rap o similares son música hermana, de la calle, de la noche. Gánster. Para terminar con este apartado sobre Pulgan, voy a añadir una serie de datos o curiosidades y pasamos al siguiente tema. Durante esta época, los pobres tuvieron una larga serie de... Temazo, temazo, temazo. ...colaboraciones con grandes productores de... Temazo, hermano. Esto, mira, por ejemplo, estos temas. ¿Quién conoce estos temas? ¿Vosotros los conocéis? Habrá gente que los conozca y otra gente... Supongo que no. Estos son de los putos mejores temas que sacaron. Producidos por 808 Mafia. Producidos por Southside. Olvídate. Trapo americano. Como pueden ser Lex Luger, Southside, Motorbooming y 808 Mafia. Con los cuales trabajó Steve Link en proyectos aparte. 808 Mafia, pues... Más que nada, por el rollo de que Guacaplaca viene aquí, trata con la gente que estamos nosotros. El rollo está... Le mola el rollo porque no hay nadie... A ver, que estuvo a punto de hacerse un tema con Guacafoloca Flame. Estuvo a punto de hacerse un tema de Guacafoloca Flame. La página que encuentras te intenta dirigir a no sé qué paso. No sé si es, pero prefiero no arriesgarme. Dios, que Dani no tenía aquí tatuado todavía ni el helado, hermano. No tenía tatuado todavía ni el helado, Dani, bro. Estamos conectados con ellos, pero si queramos pita a ellos, lo podemos atender. En 2015 fueron invitados a los MTV Awards de Milán, en Italia. Siendo así el primer grupo de trap hispanohablante en ir a esos premios. Ya ves, qué loco, hermano. Qué loco, compadre. Qué loco. Es que a la gente se le olvida, eh. A la... A la peña se le olvida, loco. A la gente se le olvida, eh. A escuchar esto porque es que a la gente se le olvida. Bueno, y esto con los chichos. Y esto con los chichos, hermano. Y esto con los chichos, hermano. El que ha hecho este vídeo es un putísimo máquina, eh. Te lo juro. El que ha hecho este vídeo es un putísimo máquina. A ver, no sé si a mí me va a sorprender algo nuevo que no sepa. Ojalá que sí. ¡Hola, Jocas! Pero ya te digo que este vídeo es muy necesario. Bueno, muy necesario. Si quieres saber de algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero va, esto es letal. Esta entrevista es letal. En el 16 le hicieron una corta entrevista junto a los chichos. Para el Primavera Sound Festival. La jerga de Purgan se caracteriza por españolizar la expresión anglosajona. Como pueden ser... Coño, 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 coño. Es que estoy mirando en la pantalla grande y... Cheta, que viene de Ratchet o José Al de Hustle. ¡Ja, ja, ja! Ratcheta, que viene de Ratchet y José Al de Hustle. Es que me río porque la gente no lo sabe, ¿sabes? La gente no tiene ni puta idea. La gente no sabe que Ratcheta es una palabra americana. O sea, que los raperos utilizaban para... Pues eso, para referirse ni siquiera a la Howe, ¿eh? Ni siquiera a la Howe. Lo de Ratchet ni siquiera es una Howe. Una Ratchet incluso peor. Una Ratchet es como... Que no sé ni explicarte, hermano. No sé ni explicarte, en verdad, lo que sería... Lo que sería un día totalmente una Ratchet, hermano. Buah, que esto... A ver... Nueve, una pistola. Bogos del francés. Chicos guapos. Balin. Bowling. Mila, buena vida. But y culo. Bowlon. Fumar marihuana. Bricks. Kilos de coca. Cuidado de culo. Canelo primo. Pringado. Ah, no te creo. Tonto, Goofy. Crew. Grupo de colegas. Joder, me cago en la puta que me ha dejado de grabar. Me cago en la puta que me ha dejado de grabar el de este tío. Ah, qué coraje, tío. Qué coraje. Coño, es que no he borrado. Tenía que haber borrado... Bueno, ya da igual. Tenía que haber borrado cosas del ordenador. Lo tengo tan petado. Lo tengo tan petado. No, que si da igual. Si da igual que lo ponga así. Es que da igual. Es que va a bajarme luego esto. Bueno, da igual. Cipollo. Tonto, Goofy, parguela. Cipollo. Esta palabra es de Granada, eh. Esto que lo sepáis, que esto es de Granada 100%. Clica, crew, grupo de colegas. Bueno. Y cogiendo, y cogiendo papel y boli. Foro coche, alguien subió un diccionario recogiendo todas estas expresiones frecuentemente usadas en... ¡Ah, esto es de foro coche! Esto es de foro coche. Ojo sea de Hassel. En foro coche, alguien subió un diccionario recogiendo todas estas... No te creo, hermano. No te creo, hermano. La gente es una loca. La gente es una loca, hermano. Ojo, si de verdad había una peña en foro coche que ha hecho esto, yo es que ya me quedo loco. Vivimos en una sociedad, bro. Vivimos en una sociedad, literalmente. Expresiones frecuentemente usadas en sus canciones. Grabaron un vídeo reaccionando al diccionario, pero actualmente está borrado. En 2014 le borraron el canal y por ello crearon el hashtag FreePurGun. Se tuvieron que... Importante esto, eh. Importante cuando le borraron el canal, bro. Importante cuando le borraron el canal, hermano. ...que crearon otro y dieron un bolo ese mismo año a Enrazmatad con la frase del hashtag. Fueron los primeros en asociarse con... Ya, a ver, 6 euros la entrada, hermano. ...de marcas como Puma o Nike. Algo inédito en el movimiento hip-hop de España. Ya que estamos vistos por la vieja escuela porque te vendías, entre muchas comillas. Dado estas colaboraciones y al ser... Este trabajo es increíble. Este trabajo es increíble. Lo tengo al máximo. Me bajo yo, si caray. No se escucha. Me bajo yo, si caray. O sea, me bajo yo... Que se me escucha menos. Ahí. Esto es de lo mejor que ha sacado... Bueno, a ver. De lo mejor que ha sacado de lo que más me gusta a mí, la verdad. Espacio de un disco insuficiente. Te estás quedando sin espacio en el PC. Para ver el uso liberal o administrar el espacio. Ojalá, es que coñazo, loco. Un momento. Un momento que voy a hacer una cosa, ¿vale? Un momento que voy a hacer una cosa. Qué pereza, Dios mío. Qué pereza. Y mira que tengo un puto... Yo no sé... Bueno, en fin. Ahí va. Si elimino esto... Ya está. Bueno, que sí. Que da lo mejor que ha hecho John Biff. Aquí tienes que hacer cookies. Mónate a Quina. Y tú te enamoraste de mi flaseo. Creo que en este trabajo también le produce algún tema Southside, ¿verdad? ¿No? Sí, creo que sí. Pero qué crowdfunding para un PC. Si tengo un PC de la hostia. Lo que pasa que... No sé por qué lo tengo tan lleno de cosas. No lo sé, hermano. Tengo que mirarlo. Es que yo de PC tampoco sé mucho. Pero creo que mi PC es muy bueno, ¿eh? O sea, que me gasté pasta, ¿eh? Me gasté... No te voy a decir cuánto me gasté, pero... Pero me gasté. En el Primavera Sound de 2016 cantaron varios temas junto a una banda de salsa. Versionando dichos temas en este género. Yo, sinceramente, lo de la banda de salsa... Yo lo de la banda de salsa, la verdad que no... Esto no lo entendí mucho, la verdad. Pero bueno. Fue innovador. Nunca sacaron oficialmente estas versiones. Yo no le pillé el puntillo a esto, pero bueno. En mayo de 2021, Cecilio G junto a unos programadores hackearon el canal oficial de YouTube de Eminem. Subiendo lo que parecía un tema del... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo hackeó? Cecilio G junto a unos programadores hacke... En mayo de 2021, Cecilio G junto a unos programadores hackearon el canal oficial de YouTube de Eminem. Bueno, Cecilio G fue... Eso fue a Skyler. Fue a Skyler. Y tiene una barra, John Biff. John Biff tiene... John Biff. John Biff tiene una barra hablando de eso encima en OG. Dice, pirateando el sistema con Skyler, no sé qué, a Eminem y a Austin Bieber, de desfiles en comisaría a los desfiles. Pues es de esto. Es Skyler, no es Skimmer, creo. Creo que es Skyler. No, lo que parecía un tema del rapero con Kenny West. Lejos de eso, el tema era Puring, de Purgan. En 2015, Purgan cantaron en directo en la 1 el tema X-Druck Dealer en el programa de Santiago Segura. ¿Cómo lo sabes? Estás loco, coño. Porque me gusta mucho esto. La verdad. Yo, todo lo que salga aquí creo que lo voy a saber. Creo que casi todo. 99%. A unos chicos los... Dios, por esto se pelearon, hermano. Por esto se pelearon. Grande, Fabio. Buenas noches. Grande, mi hermano. Gracias por los dos meses aquí, Tete. Que el segundo mes siempre es más importante. Por esto se pelearon Cecilio... ¡Hola, Jocas! ...y Purgan. Porque Cecilio decía que eran unos vendíos que se habían ido ahí a la tele con Alaska, con no sé qué, con no sé cuánto. Y ahí ya, como que cortó ahí toda la relación con ellos y ya empezó el beef real. Justo aquí, hermano. Justo aquí. No es broma, ¿eh? Justo aquí. Porque que lo sepáis que Purgan como grupo lo creó Cecilio. Hace siete años, loco, de esto. Hace siete años, hermano. ¡Dios, el calés sin gorra! ¡No te creo! ¡No te creo, hermano! ¡No te creo! ¡El calés sin gorra! ¡Venga, ya! ¡Ya estamos colocados! ¡Nos pagan por colocados! Eso es un barrón de la hostia. Por último, mencionar el beef con MD Click. En aquel entonces, un respetado grupo de rap español. Para resumir, KDKane o The Go... ¡Dios, este meme! ¡Dios, este meme, hermano! ¡Dios, este meme, hermano! ¡Increíble! ¡Increíble! Este meme también es historia, bro. Este meme es historia también. Le propició una torta a un integrante de MD... ¡Joder, qué bueno, compadre! ¡Qué bueno este vídeo también! ¡Dios, hermano! El que ha hecho este vídeo... Yo qué sé. Le debería de pagar a alguien bastante pasta. Dice, le dio una torta a uno de MD Click. Pone el vídeo del loco este. Este no es el que le dio la hostia, ¿no? Pero este vídeo es letal también, ¿eh? Este vídeo es letal. Si no lo explica el chaval, ahora lo explico yo en plan... ¿Por qué pasó ese vídeo? ...el entonces un respetado grupo de rap español. Para resumir, KDK, o The Gómez, le propició una torta a un integrante de MD Click. ¡Pone! ¡Pone! Este no es XD. ... presupuestos gangsters, perdiendo así el respeto del público y ganándoselo purgang. Luego explicaré lo sucedido en el famoso... ¡Es que lo cambió, hermano! ¡Es que lo cambió! Y encima, en este vídeo, sale John Beef cantando el tema de... ...dime, baby, ¿cuándo será que despertarás de esa nube que estás? De Jory Boy. Y ocho años después se hace un tema con él. Loquísimo. Loquísimo, ¿eh? Loquísimo, ¿eh? No es broma. Y ahí tienes razón, porque le pegó una torta... ...y no sé qué pasó, hermano. Le pegaron una torta y al mejor grupo que había, que era MD Click... ...como que se disolvió. No sé, hermano. Eso... Esa torta... No es broma, hermano. Esa torta cambió el curso de la música en España. Te la juro por Dios, ¿eh? Esa torta que le dio KDK a N-Way... ...que a mí N-Way me parece súper buen rapero... ...y el tío, hermano, un máquina rapeando y todo eso... ...te juro que eso cambió, hermano. Eso cambió la música en España. No es broma, ¿eh? El vídeo de John Beef y KDK comiendo espagueti. Esto te pasa en el barrio, hermano, todos los días. Para conocer la historia con detalle, os recomiendo ver este vídeo. Joder, que este vídeo no lo hemos visto ya 500 veces. Romeo. Romeo es el hijo de John Beef y la Zoe. Nació en 2016, así que este año cumpliría... ¡Ah, que va a hablar también del hijo y de todo! ¡Qué loco! ...6 años. Poco después de nacer, John Beef le dedicó el tema Lil Romeo. La Zoe es un artista de origen francés. Su nombre real es Zoe, de ahí el nombre artístico, que lleva siendo pareja de John Beef desde adolescente. Nunca han hablado directamente del tema, pero su relación es abierta. La madre de tu hijo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta ese apunte! ¡Me encanta ese apunte! Nunca han hablado abiertamente de ello, pero... Su pareja es abierta. Ya no están juntos, ¿eh? Ya no están juntos. O sea que... Imagínate si ya está abierta. La Zoe ha sido muy defensora de un cierto feminismo que va de la mano de este concepto de poliamor, de no tener una exclusividad sexual con una sola persona. ¿Hasta qué punto es posible una relación adulta en este...? Poca broma... Lo bueno es que están las mandarinas, ¿eh? Poca broma que empieza la... La etapa y la... El tiempo de las mandarinas y... Enme caso. Lo mejor pasa nada es comerte cuatro mandarinas. Bueno, depende de la mera que tengas, pero... Te lo digo de verdad, ¿eh? Buanísima. Este marco, y hasta qué punto también hay una cierta ideología de autoengaño en esta... Coño, es un pedazo de dato. Es un pedazo de dato, que las mandarinas están buenísimas. Decisión como que no importa realmente tener varias parejas al mismo tiempo. Eso es una decisión, no sé, entre... Es personal, más que nada, ¿sabes? Y después si tú tienes a alguien que lo consienta o que te quiera así, pues... Ya está, disfrútalo. Yo básicamente no pienso como piensa la sociedad. No, no hay mucho sentido, ¿sabes? ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis de eso, hermano? ¿Qué pensáis de la relación abierta? Es complicado, ¿eh? Es complicado, hermano, es complicado. La relación abierta es complicado, pero bueno. Y, ¿sabes? Estar con una persona... Si ella quiere y yo quiero, en la vida va a ser malo, ¿no entiendes? Compartir algo... Incluso puede ser... Llegar a ser bueno para tu pareja. Si tienes pareja. Han colaborado en varios temas. Siendo el primero, Racheta, con Pur... ¿Quién coño es esta? Esta no es la Zoe. O sea, esta no es la Zoe. Ah, ha dicho que han colaborado... En Racheta. Si hay una Racheta, postura en las tetas, le follen a Rihanna... Esa me come la pepa... Barrón. Barrón, hermano. Barrón, te juro que el tema de Racheta en la Zoe me parece a sus mejores temas. Urgán. Soy una Racheta, postura en las tetas, le follen a Rihanna, esa me come la pepa... Luna llena. Perreo de la muerte, dos, bicho. A mí tú y yo somos diferentes. Te da igual. Ya nadie cree en el amor. Ya nadie cree en el amor, bro. Y empezar de cero, entre otros. Este tema es increíble, ¿eh? Este tema es increíble, bro. El de empezar de cero... Para mí... El mejor tema como que tienen juntos. Empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero. Rico, suave, ya tú sabes. Que casi me ahogo. Que casi me ahogo, coño. Rico, suave, ya tú sabes. No me creo que vaya a hablar del Instagram. La tal. Te os juro que el chalas que ha hecho este vídeo es mi mejor amigo. Ya te lo digo de verdad. Este chaval ya es mi mejor amigo, por mi madre. No sé. Yo no sabría ni cómo hacer esto, la verdad. Te lo digo de corazón. Rico, suave, ya tú sabes. Es el nombre de usuario de Instagram de John Biff. Proviene de la canción de Gerardo Rico, suave. La canción de las bases de la música latina moderna. Bien. Eso lo dije yo en la reacción. En una reacción de un clásico, no me acuerdo. Me pilló bastantes visitas del TikTok ese que hice. En el nombre encontramos dos frases. Una es Rip 9K y Rip G Calle. Luis 9K fue un artista madrileño, amigo de John Biff, que murió en 2020. Hermano, este chaval, ¿cómo sabe tanto? Este chaval sabe más que yo, eh. Ya te lo digo. A ver, más que yo... A ver, me refiero... Que el chaval que ha hecho este vídeo creo que es bastante joven. Yo no sé todo esto porque yo me he criado, ¿sabes? En plan... A la par. O sea... Toda esta gente tiene los mismos años que yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo loco es coger toda esta información a toro pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? A toro pasado es mucho más complicado pillar las cosas. Yo sé tanto porque, bro... Pues lo he vivido. Literalmente a la par que todo eso. Así que hazme caso que no es tan fácil hacer este vídeo. El chaval era súper amigo de Goa. Eran mejores amigos. Venga, fía, música. Más tarde se crearía la bendición Nine Cave. Dedicada a impulsar la carrera de pequeños artistas. GK fue un miembro del colectivo Yayo Boys. Que colaboró en 2015 con John Biff para la micro... Dios, ¿acordáis de esta mixtape, compadre? De la mixtape de microbios. De las mixtape que menos conoce la peña, hermano. La verdad que es de las mixtape más duras de escuchar. No, tampoco vamos a mentir, ¿no? Pero a mí me gustó, la verdad. ...mixtape. Grande Viper. Grande Viper. Muchas gracias por esos ocho meses, Tete. Uno de los vips del canal. El mes que viene ya, embarazo. ...calle, se puede escuchar en numerosas canciones de John Biff. La mafia del amor. La mafia del amor es el seudónimo que usaba Purgan cuando hacían reggaetón o dembow. Son los mismos miembros. ¡Ja! Y me sale en TikTok... ¡Qué gracia! Me sale en TikTok un tete que le ha hecho una entrevista al Saiko. Un pedazo de mortadelo. Que le dice... Pero tú... Eres de los pocos que ha hecho reggaetón en este país. Porque en este país reggaetón, en verdad, no ha hecho nadie. La gente que hacía reggaetón venía del trap o del rap o de no sé qué. Digo, ¿qué? Digo, bro, pero si esta gente trajo aquí el reggaetón y lo hizo mucho mejor que los que, en teoría, hacían reggaetón aquí. De verdad. Menudo... Menudo pamplina. Menudo pamplina, hermano. Es que ya... En fin. Lo que hay que escuchar. Lo que hay que escuchar, pero bueno. Dos canales en YouTube. La mafia del amor oficial y la mafia del amor bebo. Además de una cuenta inactiva de Instagram. Arroba la mafia del amor. Los primeros temas que empezaron a sonar y a hacerse más populares fueron la disco resplandece, maldades y bonita. Algo más tarde en 2016. Temazo, temazo y temazo. Un álbum pegado en YouTube que incluye clásicos como Tropical. Tengo una puta tropical. Exótica. Multiorgánmica. Minatita multiorgánmica. Minatita multiorgánmica. Minatita multiorgánmica. La tuya batiste y vacía es una puta plástica. El año siguiente sacaron AO8 en Chapeadoras. Un EP de seis temas. A destacar, Engancha. Y Fuck Telecom. Ese mismo año sacaron el último EP hasta la fecha. Llamado reggaetón antiguo. De también seis temas. A destacar, Boss Shit. Es de la mafia. Me presentan los premios con dos hosts, compadre. Nunca dejará de sorprenderme, Katie, eh. Y tú me querrías. A partir de 2018, lo único que han sacado junto fue el single Hasta Abajo. Y en 2022 hicieron el remix junto a Marmontet de Si tú te vas. Si tú te vas. John Beef afirmó en un directo del año pasado que volverían con una mixtape. Cosa que todavía no ha ocurrido. Yo mira, mira. Si subí esta vaina a 2000, os pongo el primer tema que va a salir de la mafia de la mixta. Si lo tendrán hasta grabado, hermano. Si lo tendrán hasta grabado ya. No es broma, eh. Yo creo que lo tienen hasta grabado ya. Lo que pasa es que la vida da muchas vueltas. Y John Beef y Alcalde se distanciaron. Katie, pues bueno, no sé qué. Yo no sé si van a volver, la verdad. Pero creo que muchos lo tendrán grabado ya. En el directo también enseño un tema que hasta esta fecha no ha salido. Yo también sé cosas, bro. Yo también sé cosas, hermano. Yo también sé cosas. Pero lo que pasa es que hay cosas que no puedo decir. Y si yo sé... De todo lo que yo sé, cuento... No, no, papá no, cuento nada, la verdad. Si yo fuera una puta, hermano. Si yo fuera una sanguijuela. Y esto, mucha gente que me conoce lo sabe. Si yo fuera una sanguijuela, bro, me hago un canal de salseo, de esto. De no sé cuánto, de no sé qué. Pongo el canal en 100.000 suscriptores rápido y veloz. Y sabes, pero eso es de esa bandija, hermano. Eso es de esa bandija. Yo soy el que te chivo, el que te llena el pito. El que por la mañana te prepara el cappuccino. No quiero ver el destino, por eso nunca opino. Pero sé que es evidente que tú quieres estar conmigo. Quiero te ir a escondido, pero siempre ando mal mío. Pero cuando me tiraste tú, yo andaba dormido. Esto fue un poquillo antes de que se alejaran, ¿no? Este directo fue un poquillo antes de que se alejaran, ¿no? Como decía. Adromix 1 Adromix 1 es el primer álbum de John Biff como John Biff. Es un acrónimo que significa All These Ratchets On Me, I Can Feel My Soul. En español, Todas esas putas en mí no siento el alma. Salí en 2013 con la ayuda de Steve. Yo tengo ese disco. Yo tengo este disco. Yo tengo este disco, Tete. Este disco lo tengo yo, que lo he enseñado ya alguna que otra vez. No me voy a poner, no me quiero poner ahora a buscarlo. Pero yo este disco lo tengo. Flynn siendo el primer proyecto en el que colaboraban juntos. Se conocieron vía Facebook. Es que Stevie es eso, eh. Stevie... Stevie hacía su rollo, vamos. De primera, aquí en banda. Yo lo conocí por internet. Pero me hacía de paranoia por el Facebook. Claro. Bro, pero no entendéis que el primer concierto que dieron, como que estaba hoy, yo fui, en 2012. Que yo le compré ese disco a su hermano, al Pablillo, que es tope de colega mío. Bro, que yo estoy ahí, yo llevo ahí desde el minuto uno, bro. Desde el minuto uno. Tampoco, pues bueno, porque tuve esa suerte, ¿sabes? Tuve esa suerte y ya está. Tampoco es una cosa de decir, guau, qué máquina, no sé qué. Ya está, tuve la suerte, estuve ahí y lo pude a disfrutar. Lo tuve ahí, en mi puta cara. Entonces, háblanos del concierto en Granada, que fue el Ceci. Buah, ese concierto fue increíble. Ese concierto fue increíble. En ese concierto vino el Sergio Malacay, el Gonzalo M., el Ceci, el Evan Malacay. Y fue un puñadísimo de peña, ahí nació todo. Ahí nació todo. Pues hermano, yo estaba, fíjate lo loco, que llegamos en triplete. Llegamos en triplete de una yo, para allá. Me acuerdo, con mi colega Billo y con una amiga mía. Y dijo al Jambi, le dijo al Jambi a los de Barcelona. ¿No has visto cómo vienen aquí los niños en triplete, al bolo y todo? Esto es Granada, no sé qué. Como fronteándonos de que los de Granada, pues estábamos un poquillo para allá. Y yo me acuerdo que estábamos haciendo botellón. Es que hermano, nunca se me olvidará. Estábamos haciendo botellón antes del concierto y se nos acercó el Cecilio. Y yo dije, coño, yo a este lo conozco. Es el Cecilio el que canta. Y nos dijo, y nos dijo, ¿tenéis Fanta de Limón? Y dije, sí, ¿qué harás? Me dice, sí, es que yo no bebo, solo Fanta de Limón, no sé qué. Y justo le doy la Fanta de Limón y me dice, bueno, ¿y alguien pinta de aquí? Yo lo que quiero es pintar. Yo quiero pintar. Necesito pintar. ¿Alguien mañana quiere pintar conmigo o no sé qué? Me quedé todo loco, hermano. Te lo juro. Me quedé todo loco. Pero súper loco. Dije, este chaval es que no puede vivir sin pintar. Y nada, estoy mal hablando un poco. El concierto estuvo todo guapo. Yo luego, al día siguiente, que estaba con el Llama, justo los conocí. Porque el Llama me llevó a donde estaban ellos, que estaban todos. Estaba el Mini, estaba Fernando, estaba el Marcelo, estaba el Borjilla, estaba el Indio, estaba allí todo el mundo. Yo los conocí justo ese día. Y habían tenido un BIF con los de la Sirope. Porque no habían vendido muchas entradas. Y decían que no... Y decían que no iban a... Que no les iban a pagar. Entonces, pues ahí hubo un BIF de la hostia. Ese BIF fue bastante grande. Creo que se liaron a hostia. No me acuerdo exactamente. Pero ya, como cada uno tiró pa' su lado. Pues uno pa' Barcelona, otro pa' Londres. El Mini creo que estaba en Londres. No sé, hermano. Ese fue el primer, primer concierto. Y luego ya, pues ya vinieron... Ese que está grabado. Otro más que no está grabado. Hay un puñado. Hay un puñado de... Hay un puñado de recuerdos, hermano. Hay un puñado de recuerdos. Qué loco que ocho años después esté contando yo esto aquí delante de 150 personas en un canal de Twitch. Que tú le preguntabas a alguien en esa época que era Twitch y decía, ¿qué es Twitch? Ni qué polla. En fin, muy loco. Las puertas que da la vida, hermano. Las puertas que da la vida. Te lo juro por Dios. Y nada, eso fue el primer concierto que dieron. Como Kefta Boys. Ahí ni siquiera eran purgán. ¿Sabes? Ahí ni siquiera eran purgán. Ahí eran Kefta Boys. O sea, totalmente. Y nada, ahí fue la primera vez que conocí a Cecilio. Bueno, que lo conocí. En verdad no lo conocí. Que hablé con él. Pero ahí me di cuenta que el chaval, bro, estaba loco con pintar. O sea, solo pensaba en pintar. Solo quería pintar. Yo le dije, yo pinto, pero mañana no creo que vaya a pintar. Mañana estaré de resacoso en casa de algunas chavalas. De hecho, estaba con una chavala que era con la que me fui a su casa. Entraba a pintar, no me iba ahí. Además, ¿cuántos años tenía yo, hermano? Yo tenía 20 años, por ahí. 19 años. Yo tenía 19 años porque encima yo los cumplo totales. Yo los cumplo a finales de octubre. Pues eso, hermano. Ese fue como el primer concierto que dieron cuando llamándose Kefta Boys. Y habría 100 personas. 100 personas habría o así. No llegaría a 200 personas. Loquísimo. En la tren. Y claro, luego hubo el beef ese porque decían que no les querían pagar. No sé qué. En fin. Historias que ya, pues ya ves. Ya hace casi 10 años de todo esto. La mixtape se compone de 11 temas. A destacar la intro. La canción de La Carita Sonriente que cuenta con videoclip. La canción de La Carita Sonriente. Sad Molly. Me dicen papi. Me dicen papi. No tenemos money. I'll say don't worry. Tú lo pagas con tu body. Bro. Te juro que probablemente me sepa todas las canciones que salgan en este video. Es loco, eh. Es loco, hermano. No sé si es algo de lo que he estado orgulloso. Sinceramente. No sé si es algo de lo que he estado orgulloso. Sinceramente. Bendición. La bendición récords es el significado gráfico. Es que el chaval no lo está haciendo. El chaval no lo está haciendo como por tiempo. Lo está haciendo como por conocido. Está diciendo como las cosas que conoce la mayoría de gente. Y como que va bajando. Entiendo. Porque esto no es cronológico. Esto es, supongo lo que... Él piensa que conoce la mayoría de peña. Que en verdad, pues está en lo cierto. Es un chaval independiente que fundó John Biff a finales de 2015 para distribuir la música a artistas urbanos pequeños y ayudarlos a propulsar su carrera. Entre ellos, encontramos artistas como Lalvani, Sotoasa, Pablo Chile y... ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué le ha puesto una foto del Miguel, eh? Entre ellos, encontramos artistas como Lalvani, Sotoasa... ¿Qué es esto que...? ¿Qué coño me estás contando, hermano? En fin. Pablo Chile, Israel B... Israel B nunca ha estado en la bendición. Minina, MC Buseta, Pedro Ladroga, El Virtual y Un Largo, etc. En 2020... Mira, pues eso no tengo ni puta idea, eh. Eso en verdad no tengo ni puta idea. Yo estoy seguro que Israel B nunca ha estado. Y el resto, pues no tengo ni puta idea, la verdad. Sinceramente. Si estuvieron... Yo ahí tampoco... No sé. No controlo mucho, eh. No controlo mucho de quién estuvo y quién no estuvo, eh. No controlo mucho de quién estuvo y quién no estuvo. Minina es un mujerón, coño. El otro día estuve con Minina de Party. Allí en la Infierno, en Madrid. A Minina es buena gente. No íbamos a hacer un vídeo, hermano. No íbamos a hacer un vídeo. Lo que pasa es que no le dio tiempo. Pero la próxima vez que se venga para Granada, vamos a hacer un very good vídeo con Minina. 26. Pues me estando dentro de la movida nunca te dio por rapea. Que va. Igual que tampoco me dio por fumar porro. ¿Sabes? No sé. Cosas que pasan. No me he hecho un tema en mi vida, eh. No es broma, eh. Te juro por Dios, eh. No he hecho un tema nunca. Pero ni grabado, ni escrito, ni nada. Pero bueno, quién sabe. Las vueltas que da la vida. Ya no creo. Me da mucha pereza. Me da mucha pereza, hermano. Me gusta hacer las cosas que se hacen. Las que no se hacen, no... No me mola. Sacaron la bendición Mixtape volumen 1. Yo era más de follar. Efectivamente. ¿Tú valdrías para manager? Pues tampoco, la verdad. Yo estoy demasiado loco, bro. Yo estoy demasiado... Yo estoy demasiado... desequilibrado. No puedo valer para manager. Manager tiene que ser una persona muy tranquila. Como mi Félix. Como mi manager. ¿Yo sabes para lo que valdría? Valdría para fichar. Para R. Para Ojeador. Yo valdría para decir ficha este. Ficha este. Ficha este. Ficha este. Eso se me daría de puta madre. Te lo juro por Dios. Lo he pensado, digo, hermano. Que yo sería súper buen cazatalento. Efectivamente. Vale, Candela. Que descanses, nena. Supongo que tendrás que madrugar o algo. Pero que va, manager. Que va, hermano. Yo estoy demasiado... Demasiado inestable. ¿Cómo se dice eso? Demasiado inestable psicológicamente. Donde podamos encontrar canciones de artistas colaborando. Todos del propio sello de la Bendición Records. A destacar, I Need You Love. E Invierno. Ahí sale Ben Yard. Y sale también MDA, eh. Adromix 2. All This Ratched On Me. I Can Firm As All 2. Es el segundo álbum con el título de Adromix. Pero esto lo ha puesto en la parte más visible. Y yo creo que Adromix 4 es mucho más visible que Adromix 2. ¿Qué pensáis? Yo creo que Adromix 4 es mucho más visible que Adromix 2, eh. Ya te lo digo, hermano. O sea, totalmente. Pero bueno, no está mal tirado. ¿Cómo que no nos reaccionan mucho a NC Bus? Joder. Si lo he reaccionado mucho, hermano. Tendré como 4 o 5 reacciones del busito. Uno de los trabajos más sólidos de John Biff. Con Steve Link en los beats. Y colaboraciones de productores americanos como Metro Booming, Lex Luger o Southside. Se compone de 14 temas. A destacar clásicos como Biff Boy. Ready pa' morir. Todo el mundo... Para todo el mundo este es el mejor tema de John Biff y no lo entiendo, la verdad. A ver, me gusta este tema, pero... Me pondría como 700 temas de John Biff antes que este. ¿Tu culo crazy? Por ejemplo este. Por ejemplo este. Y yo era un río 3. Buah, qué temazo, loco. Qué temazo, hermano. Para mí, literalmente, todos los temas de Adromix 2, todos, ¿eh? Me gustan más que Ready pa' morir. O sea, quizás sea el tema que menos me guste de todo ese trabajo. Bueno, el que tiene con calas quizás me guste un poco menos, la verdad. Vale. Hemos pasado de fase, chicos. Se celebra. Se celebra. Se celebra. Entramos en la fase 2. Chichi Plus, Takers, Pdlm, El Plus 2, Bicetangana, Free Falle, De La Fuente, Los Santos, Polposition. Buah. A ver qué dice este. Este es de mis temas favoritos, John Biff. Gangster Original, Adromix 4, Givenchy Merch y Saudi Reading, bro. Bro, no me puedo creer que le vaya a dedicar una parte a dos de mis temas favoritos, hermano. Estos dos son dos de mis temas favoritos, sin duda. Esta reacción me la estoy guardando, ¿eh? Esta reacción me la estoy guardando. Este clásico. Este puede ser, no sé, top dos de mis temas favoritos de John Biff, la verdad. Y Polposition, ya la hice. Mi reacción de Polposition también fue todo emotiva, ¿eh? Necesitamos en clase un marketing y Mercedes. El Plus 2. Esa la voy a hacer. Marketing y Mercedes McLaren SLR la voy a hacer totalmente. Un día y al día siguiente el otro. ¿Qué de ti me gusta más, marketing o Mercedes McLaren SLR? El de marketing se pegó muchísimo más, pero a mí el de Mercedes SLR me gusta mucho más. Que a las dos a la vez luego me queda el vídeo todo largo, tío. Luego me queda el vídeo larguísimo, que eso es... Para vértelo te tienes que tirar tres días cagando. El Plus 2 es la mixtape que se coge a John Biff en el vídeo 2021, siendo la segunda bajo el nombre del plug. La portada pertenece al cuadro Muerte y Vida de Gustav Klimt. Es un álbum bastante largo ya que se compone de 24 temas. A destacar la intro, que cuenta con videoclip. Estas dos chavalas son ultra amigas mías. Todas estas chavalas son amigas mías, pero en concreto esta y esta son ultra amigas mías. ¡Qué loco, hermano! Dios, cuando las vi, Dios, cuando las vi en la reacción y me escribieron, me escribieron y me dijeron Gorda, muchas gracias por nombrarnos, no sé cuánto, no sé qué. No, me parto la polla. Visita comprada y no ven de entrada. Santuario 2, que precede a Santuario 1 de 2014, ambas con un sample de Kingdom Hearts. Buah, de los mejores temas de 2021, bro. De los mejores temas de 2021, Santuario 2, bro. Si te vas, no vuelvas. Y Metallica, que al día de hoy es el tema con más reproducciones en Spotify de Young Beef. ¡Qué loco que el tema de Metallica sea el que tiene más reproducciones en Spotify de Young Beef! Un tema que se tiró un año sin que nadie lo escuchara, ¿eh? Un tema que se tiró un año sin que nadie lo escuchara. Que fue mi tercera reacción del canal. Fue mi reacción que más me gusta mía. Fue la reacción con la que yo decidí hacer esto, ¿eh? Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Fue la reacción con la que yo decidí hacerme un canal de... De reacciones. La de UN de prueba. Mi tercera reacción. Pues se tiró el tema un mes, un mes, polla. Casi un año... Ahí, muerto de risa. Pa' que veáis, ¿eh? Lo loco. Cuenta con un videoclip oficial y la base está producida por Steve Link. ¡Pull position! ¡Buah! Es que dice de uno de mis temas favoritos. Dios, me encanta que gente hable como de cosas que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no me veo las reacciones de otra gente. O sea, no me veo ni las mías, imagínate. Porque... ¿Sabes? No me aporta... No me puede aportar nada. O sea, lo que te quiero decir. Pero que alguien hable de este tema me llama bastante la atención, ¿eh? A ver qué dice. En 2017, John Biff sacó el tema Paul Position con un videoclip. Lo borró de YouTube junto a otros muchos temas que había en su canal. Pero se rescataron y se resubieron. ¡No me tiran! ¡No me tiran! ¡No me tiran! ¡Invierten muchísimo, pero se ven fatal! ¡Y ya no me la pasaré la comisa en fatal! ¡Yo no escribo estos freestyles! Takers Takers es el grupo que se forma cuando desaparece... ¡Ah! Tampoco ha dicho mucho, pero bueno, está bien. ...corredores de bloque. De los cuales solo siguen haciendo música de Gómez, E.K. Y el Márquez, E.K. Y Raelve. Que se unirían con Márquez... Hay que reaccionar al tema Taker de Caballo de Rally. Ese tema es un temazo. Lo voy a traer a los clásicos de mis temas favoritos. No cap. Pero es que, bro, se me acumulan muchas cosas, tío. Pero sí, lo traeré 100%. Talia, Caballo de Rally y Gypsy la Fe para formarlo. John Biff no es un miembro oficial de este grupo, pero participa en numerosos temas. A destacar, no es por el dinero, con videoclip. Fuka Adminao, también con videoclip. ¡Se mazo! De hecho, esta reacción, este clásico, le he dicho al que me hace las miniaturas que me la haga, este clásico esta semana lo subo. Lo quería subir hoy, lo que pasa es que he subido ya el de Nato igual, de los 10 años. Este clásico lo subo esta semana, 100%. O sea, la parte de John Biff en este tema, el trozo de John Biff en este tema, para mí es de los mejores trozos suyos, en plan en un acolabo. ¡Certificado de la street! ¡Puta welcome to my crib, bro! ¡Certificado de la street! ¡Puta welcome to my crib! Que era como un programa que se hacían en TV, que enseñaban las casas de los famosos, bro. Olvídate. La parte de este... O sea, esta parte de este tema de John Biff, de los mejores trozos en un acolabo suyo. Y mi estilo de vida, también con videoclip. Perreo de la muerte Perreo de la muerte Es el título del álbum donde no canta John Biff, sino Fernandito Kit Kat, el seudénismo que usa John Biff cuando hace reggaetón. Esta serie se compone de tres álbumes, empezando por Perreo de la muerte 1 de 2015, Perreo de la muerte 2 de 2019 y Perreo de la muerte 2.5. ¡Puah! Perreo de la muerte 2 sin duda el mejor, ¿eh? ¿Qué opináis? Para mí Perreo de la muerte 2 es el mejor, bro. Con mucha diferencia. De también 2019. ¡El 1! De temas nuevos y remixes de otros más antiguos. Yo no sé por qué... A ver, el 1 es increíble. O sea, el 1 es increíble. El tema de... Baby, nunca te quise engañar. Fuiste tú quien no quiso conocerme. Pero no sé por qué el 2 me gusta más. De la muerte 1 cabe destacar Nos fuimos lejos, que contaba con videoclip. Nos fuimos lejos haciendo la muerte. Y como tú no preguntabas, pues yo tampoco preguntaba. Y te acelerabas y tú no me frenabas. Pues nos fuimos lejos haciendo el amor. Lucifer, también con videoclip. Ma yo no te hago bien, yo pertenezco al mal. Todas tus lágrimas se irán palmar. Y yo estaré peleando en algún lugar. Mami, soy Lucifer. Y la chica vampira, con el mini. Carica la angélica con alma satánica. Se sabe la teoría y también la práctica. Sabes cuánto ha chapeatizo la matemática. Se huele tu química y se fuma tu botánica. Ella es la chica vampira. Perreo de la muerte 2 se compone de 12 temas. A destacar Camino Solo con Soto Asa. Es que, bro, este tema. Es que, hermano, este tema, bro. Es que, hermano, este tema, loco. Camino Solo, tío. Y Dile, con Cecil Oje. Por último, Perreo de la muerte 2.5 tiene 9 temas. A destacar el mejor dúo, con Kady. El mejor dúo después de Oliver y Benji. A mí es que este disco, bueno. In the way como Max B y Frenchy. Siempre un plan B como Maldi y Tencho. Nosotros eso ya lo hemos hecho, de hecho. Soy bichote remix, colaborando con muchos artistas. Y Mátame, junto con Goa, la Zoe, la Albani y Papi Trujillo. Mátame, deseo, eso que haces. Y ando buscándote. Y entre tantas sombras no te puedo ver. Givenchi. Givenchi, no me habrán pedido pocas veces esta reacción, chaval. No me habrán pedido pocas veces esta relación, bendito sea el Señor. Pues tampoco es uno de los temas que más me apasionan a mí, el de Givenchi. Que sí que está guapo, pero hay como 500.000 mejores. Givenchi o Givenchi Don'ts es un tema de Kady Kane con John Beef para su mixtape con Cooking Soul. Cuenta con un videoclip oficial. Fernando Hurtel de la ropa italiana. En el Salsen Marquise, quemando californiana. Tú te crees que viste, pero tú no has visto nada. Número Calvin Klein, somos temporada. Tan frustrado que lo que parece. Parece un espantapájaro vestido de Kanye West. María Escote. Llegué a la Fashion Week y la exploté. Espantapájaro vestido de Kanye West. Me gustaron Tus Nights. Me gustaron Tus Nights. Es un tema en el que colaboran Soto. Con este tema se pegó el Soto, ¿eh? Con este tema se pegó el Soto. Por si no lo sabíais. Toasa y John Beef. Dicho por él, además. Siendo uno de los temas más populares de ambos artistas. Tienen unas cuantas colaboraciones más, pero esta es la que más destaca. Madre mía, en el Infierno Festival. Anda que no estuvo guapo este tema, bro. En el Infierno Festival, qué pasado. Los Santos. Los Santos fue el nombre que usó Purgan al final de su carrera. Los Santos. Los Santos. Yo, ¿qué sacaron con Los Santos? Una especie de trabajo, ¿no? Sacaron una especie de trabajo ya... Un trabajillo, ¿no? Sacaron o... Una amistad ahí, ¿verdad? No acuerdo ni de cómo se llamaba. A Steve Lin del grupo. Se lo cambiaron ya que dejaron de ser pobres y ese nombre ya no le representaba. Además que Sony tenía los derechos de Purgan como marca. Yo me recuerdo que también de los pobres Gang cambiaron a Los Santos un tiempo también, ¿verdad? Que cambiaron el nombre. Sí, pero eso fue vaina de Sony Music, de fin esas, tú sabes, no estafaron. La vaina, tú sabes, cuando una chamaquita empieza... ¿Sabes? Gracias a Dios, ellos se quedaron como con el nombre, la vaina, ¿sabes? Bajo ese nombre sacaron el álbum Purificación, de seis temas. A destacar, 2K14 de PG. El que estaba los jubilés y el que venía a lo bauticé. Esto es un temazo. Dime que lo sé. Que es que sé, con videoclip. Somos los papás, loco a darte cuenta. El tiempo que llegamos la pusa se suelta. Y trapping en el Vaticano, también con videoclip. Buah, el de trapping en el Vaticano es un temón. Desde la nueva religión me están rezando. Con el italiano este que me flipa, hermano. Con el Side Baby. Con el Side Baby, bro. Este temazo, hermano, no lo conoce muchísima gente. Y esto es un temazo con Side Baby, bro. O sea, de los artistas italianos que más me molan, con diferencia. Claro, que lo echaron de la Dark Pologán por drogadicto. Eso no sé si lo sabéis. Este lo echaron de la Dark Pologán porque era un pedazo de enganchado. Con los true religiones, juzgoseando. Están choteando, cabrón, están pecando. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo vivo en el Vaticano, gallardo y galliano. Temas con De La Fuente. Buah. A ver si dice lo que tiene que decir de esto. A ver si dice lo que tiene que decir de esto. En el 2016, De La Fuente y John Biff sacaron de la nada dos temas juntos. No, de la nada no. Tenían un pedazo de beef de la hostia. Tenían un pedazo de beef de la hostia. Y aquí, pues, hicieron las pasas. El primero marketing en el canal de De La Fuente. No está en un buen producto. Es saber venderlo. Dime dónde estás tú. Dime dónde estás tú. Hablando de la calle, nadie lo cree. Se cuelan las pasarelas. Nadie lo cree. Y el segundo fue Mercedes McLaren. En el canal de John Biff. A ver, los dos son temones, eh. Los dos son temones que me dan ganas de explotar este plátano. Vaya dos temones, eh. Qué suerte hemos tenido de que hayamos tenido tan buenos artistas en este país. Yo os digo una cosa. La música ahora me gusta bastante menos. Me gusta mucho, mucho menos, la verdad. Antes la amaba. Antes amaba todo esto. Os estáis dando cuenta, hermano. Yo no os penséis que yo estuve ahí recopilando información porque dije, coño, a lo mejor dentro de 10 años me voy a hacer streamer. No. Yo todo esto lo sé porque lo amaba, hermano. Lo amaba, me encantaba. Lo encantaba, hermano. Me tiraba horas y horas y horas escuchando a esta gente, yo que sé, viendo las cosas, no sé qué. Me gustaba mucho, la verdad. Por eso ahora como que sé tanto. Si yo me hubiera abierto el canal en 2014... Olvídate. Olvídate, hermano. Lo que pasa es que ya ves tú en 2014. ¿Quién coño sabía lo que era una reacción? Pero ahí en esa época sí que yo amaba la música que salía en este país. Ahora, pues bueno. Ya me voy adaptando un poco. Voy haciendo un poco de oído. Pero como yo amaba esto, hermano. Como yo amaba esto en esta época. Por eso me gustan tanto los clásicos, bro. Por eso me gustan tanto los clásicos. Porque yo... Pues lo que más me gusta son los clásicos. Pues cuando reaccionas a estos temas. A los temas de los alemanes. Los yuma. A los temas antiguos del seco. Que, hermano. Para mí es como volver a rememorar una etapa súper bonita. La verdad. ¿Qué te pareció el concierto de El Pequeño y Ergo Pro? Guapísimo. Guapísimo, ¿eh? Os lo digo. Y al concierto de El Ergo y del Peque. ¿Por qué volver a haber resucitado el rap? Bro, te podría haber venido conmigo. Yasuni. Te podría haber venido conmigo si hubieras querido. A mí me dijo El Peque y el Ergo. Vente con quien quieras. Te podría haber venido. Te lo juro por Dios. El próximo. El próximo. Que aquí hará y me lo dices. Te lo digo de verdad. No. No es. No es broma. No había dinero ni pa' dividir. Pero loco ahora sí. Los de los problemas. Tienen borderline. Problemas. Ese line. Los de los. Los de los. Hermanos. Los de los problemas. Antes eran borderline. No tienen. Ahora no tienen problemas. Tienen ese line. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. Esa barra. Esa barra es increíble. Explica el beef que tuvieron John Beef y De La Fuente. Pues mira. Tuvieron un beef. Que creo que fue porque. Como eran todos de la época de internet. No sé si. Ah bueno. Coño. El beef. Claro que se fue lo que fue. Pues porque John Beef sacó enamorado a una clienta. Y. Y. De La Fuente sacó enamorado a una emo. Entonces. Pues ella tiene ahí al beef. El John Beef decía que le estaba copiando al swag. Y el otro decía que una polla. Y entonces ya se metió. Kaydi. No sé. Que decía que le debía mil euros. Eso no lo entendí muy bien la verdad. Pero bueno. Que el beef era. De que. John Beef sacó enamorado a una emo. No. Enamorado a una clienta. Y. De La Fuente sacó enamorado a una emo. Entonces. Pues ahí viene todo el beef que tuvieron. Y luego pues ya te hicieron las paces. De hecho. Hubiera la sesión. Que es Sonar 2015. By Purgan. En la que las primeras frases son. De La Fuente chivato. Me debes mil euros. El plan B. No sé qué. Yo qué sé. Una etapa bastante graciosa. Una etapa bastante graciosa. Ya si sé quién es. Sé que es AA. Sé que es AA. Coño. Por eso se lo estoy diciendo. Por todo lo que me ayuda. Fale. Fale. Fale es el padrastro de John Beef. Que en sus palabras fue. Coño. Que va a hablar también del padrastro de John Beef. No te creo. El que le enseñó todo lo que sabe de música. A diferencia de su padre biológico. ¿Sabes por qué yo sé de música? Por mi padrastro. No por mi papá. Mi papá es retrasado. ¿Sabes? Es un retrasado. Buah. No sabía que iba a salir esto, bro. No sabía que iba a salir esto. Flipa. Buah. Buah. Esto es deep, eh. Esto es deep. Qué loco. El padrastro. Con el que se fue mi madre después. Desde yo chico. Me ha enseñado toda la música. Me ha dicho hermano. No seas tonto. O sea. No te creo. Hermano. Qué pasada. Qué pasada. Esto sí que nadie lo sabía, eh. Esto sí que nadie lo sabía, eh. Me quedo loco, eh. Esto sí que de verdad nadie lo sabía, eh. Poca broma. No seas pringado. No seas de eso. Es lo que... A mí me ha dado vida. O sea. Si yo le hiciera caso a mi padre, de verdad, sería un payaso. Fale estuvo preso durante gran parte de la infancia de Fernando por tráfico de hachís. Más tarde, padrastro e hijos se verían envueltos en un juicio por estafa. Buah, esto es loco, eh. Buah, esto es loco, eh. De lo cual hablaremos más adelante en otra fase del iceberg. El caso acabó con Fernando absuelto, pero a Fale le cayeron tres años de prisión. De ahí el shout-out Free Fale, en numerosas canciones de John Biff. Pues sí que se ha metido... Sí que se ha metido... Sí que ha ahondado, eh. Sí que ha ahondado el tete que ha hecho el vídeo. Bendito sea el señor. Sisiplug. Sisiplug es el nombre de la mix. Buah, hermano. Buah. De los putos mejores temas también de la historia, eh. Yo no quería pensar en ti. Steve que sacaron en 2020, John Biff y Pablo Chile. Artista de origen chileno, afiliado a la Bendición Records. John Biff es el padre de Pablo Chile. John Biff es el padre de Pablo Chile. El primero que le dio la mano para subir, aunque Pablito Chile ahora esté el más pegado de Chile y todo. Que no se olvide. Que el primero que le dio la mano para subir cuando Pablo Chile era un chaval más de Chile, fue John Biff. Se compran de nueve temas. A destacar no los pueden soportar, con videoclip en Worldstap Hip Hop, siendo los primeros artistas hispanos en colaboración que aparecen en ese canal. Me vio que me enamoro. ¿Qué pasa? A mí nunca me metió porque yo me he supe cuidado. ¿Por qué? Tengo tu sí. Date una pala. Andamos en BMI y yo de mi pala. Tenemos respeto, tenemos al wala. Te lleno tus puntos, te lleno una... Pikachu. Y cuando llego. El tema que más sonó del álbum. Cuando llego, pide lo vuestro, se jodió. Te lleno de vida al corazón. Y al de lo destrozo. Te lleno un poco. Te buscate a ti, no buscate a otro. Te mandillero. Y me robo tu corazón. Por la de la poca, pero vi que lo mato sin condón. Biff con Z tangana. Dio, el Biff con Z tangana. También tengo un vídeo bastante completo de esto. En Argentina fue más por Duki. Pero Duki reconoce que... Duki... Yo he estado de after. Escucha esto que te diga. Escucha esto, bro. Yo he estado de after con Duki. Y Duki ponía... Temas de Purgan. De las antiguas. Temas del seco. No es broma, ¿eh? No es broma, hermano. Yo he estado de after con Duki. Y el Duki poniendo temas del seco. No es broma, ¿eh? O sea... Esto no penséis que me lo estoy inventando. O sea, esto es... 100% real. El Biff, o Mavien Pique con Z tangana, se remonta mucho tiempo atrás. Pero este explotó en la entrevista de primavera... ¿Y esto? Es malo, pero si te gusta Gorazen, ¿qué desfase que nos tiran teenagers? Buah, poca broma. Poca broma. Hay una cosa que no va a decir. A ver, no sé. Porque estamos como en la parte visible. No sé si esto va a salir. La época en la que la peña de Kefta Boys se peleaba con la gente de los comentarios. O sea, alguien les ponía, soy malísimos. Y a él les decía, que somos malísimos. Venga, vamos a quedar ahora mismo. ¿Eres de granada? Vamos a quedar, que te voy a partir la cara. No sé qué. Bro, esa época letal también. No sé si esto saldrá en este vídeo. John Beef, o más bien Pique con Zetangana, se remonta mucho tiempo atrás. Pero este explotó en la entrevista de primavera sound de 2018 que le hicieron a Bad Yal, John Beef y Zetangana. Donde estos dos últimos discuten sobre cómo enfrentarse a los líderes de la industria musical teniendo dos opiniones totalmente polarizadas que no llegaron a ningún punto en común. No hay que tener miedo a lo que son las multinacionales porque nos comen los huevos, ¿me entiendes? Porque existe internet. Existe internet. Yo tengo un sello de chavales que me da igual el dinero que dé. Todo el dinero que da ese sello es para los propios chavales, la música que sacan, ¿me entiendes? Es distinto. Esa es mi manera de luchar y de avanzar y de crear una industria. Yo no quiero crear una industria que dependamos de gente de etiqueta, de gente con trajes, de hijos de puta. Es una visión buena. Lo que pasa es que la pasta que tú puedes generar comparado con la pasta que puede generar un mastodonde, pues... Tú puedes hacer lo mismo que estás haciendo. A ver, yo os digo una cosa. Aquí quien tenía razón era Zetangana, ¿eh? Yo os digo aquí una cosa. Aquí quien tenía razón era Zetangana. Y yo me pasé mucho tiempo defendiendo la otra postura. O sea, ya te lo digo, pero aquí el que tiene razón es Zetangana. Tú puedes ser más underground, puedes ser lo que te salga de la polla. Pero el que tiene la razón aquí, en lo que viene siendo esto, es Zetangana. Tira el nivel de esa gente. Todo el dinero que da mi stream me llega a mi cuenta de banco y no tengo nada que ver con nadie. Eso no es verdad. Sí. Pero si tú ganaras un 10% de lo que genera el otro, tú imagínate, y encima efectivamente como dice el otro no es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es mentira? Pues porque para empezar, para recibir dinero de unos streams necesitas un distribuidor. Vale, un distribuidor, ya está. Recibo menos dinero, claro que recibo menos dinero. Pero si se está, ¿sabes lo que te quiero decir? Se está contradiciendo como el mismo en este momento como que se contradice. Porque dice, yo lo recibo todo. Y dice, no, porque tienes que pasar por un distribuidor. Y dice, es verdad. Paso por un distribuidor, recibo menos dinero. A ver, efectivamente es tu forma de ver el negocio, pero es que el negocio correcto, por así decirlo, es el de Zetangana. Por mucho que os pese, que os duela, por mucho que es lo que queráis. La manera de ver las cosas de Zetangana es mucho más acertada que la otra. Totalmente, bro. Totalmente. Ya te lo digo. ¿Tú crees que Sony le dice a Zetangana lo que tiene que hacer? No lo sé. No lo sé, hermano. Ah, vale. Ah, vale. A Zetangana no. Yo estoy seguro de que Zetangana es el que dice, no, yo quiero hacer esto. Y por eso saco el disco del madrileño y no saco un disco de rap. Ya el resto de artistas no tengo ni puta idea, la verdad. Sinceramente. Está claro que Sony controlará, porque no son tontos, ¿no? Pero creo que la postura en plan John Biff, Zetangana. No estoy hablando ni de Lola Índigo, ni de nadie más. Que es el nombre que acabo de leer aquí. Zetangana, John Biff. Aquí en esta postura, yo te digo que el que tiene la razón es Zetangana. En este debate de aquí de ahora mismo, que tenemos en la pantalla. No es que reciba menos dinero, que es que... Ese dinero es mío 100%. Es un trato directo. Todos los distribuidores ahora mismo están comprados por las compañías, por las multinacionales. Bueno, si firmo con Tunecore, ya no estoy firmando con Universal. Universal ha comprado, ha comprado o va a comprar Tunecore, y el otro va a comprar el otro. Y al final está... Hay distintos tipos de DIL. Hay distintos tipos de DIL. Para mí no es eso. Para mí no es ganar el máximo dinero que pueda. Pero vamos a ver si... Para mí es ganar algo lógico sin prostituir nada de mi candidato. Perfecto. Pero ¿y firmar con RPM o firmar con Universal? Solo firmo acuerdos de distribución con un sello. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Nunca me imaginé que fuera a volver a ver este debate. Bro, el que ha hecho este vídeo lo es su polla. Te lo digo de verdad. Me va a rayar que tengo... Voy a tener que bajarme todo el directo, cortarlo y subirlo también a YouTube, compadre, porque no se me está grabando. Pero lo subiré a YouTube, ¿vale? Voy a subir la reacción de... Bueno, si al chaval me da permiso, en verdad. Si al chaval me da permiso. Le voy a escribir al chaval, que no sé si estará conectado, para pedirle permiso a ver si me deja subir la reacción. No le quiero quitar visitas. No le quiero quitar visitas al chaval. Te lo digo de verdad. Si lo toca subir cuando sea, pues lo subo, la verdad. No le quiero quitar visitas a esta persona. Se la ha currado demasiado, ¿sabes? Te lo digo de verdad. Y ya está. Un sello que distribuye la música un sello 100% libre, que no hay ningún tipo, ningún, ningún tipo de interés detrás, ningún tipo de otras empresas detrás, ni tanto dinero. Claro que sí. El problema es que haya tanto dinero. Donde hay dinero hay interés. Si podemos llegar a una conclusión de decir, ¿sabes? ¿Cómo podemos joder a esa gente y seguir siendo nosotros bien? ¿Cómo vas a joder? Que esto está todo bien, hermano. Que esto es bonito. Que esto es romántico. Que tú vas a joder a Sony. La vas a joder. Tú vas a joder a Sony, bro. Y hermano, es todo... En la fantasía es todo muy bien. Muy guapo. Guau, hermano. No sé cuánto. Pero tú, ¿cómo vas a joder a Sony, bro? Si a Sony no la jodió, ni Michael Jackson. Ni Michael Jackson jodió a Sony. De hecho, estoy casi seguro que Sony se llevó por delante a Michael Jackson. Cuando empezó... Cuando empezó con lo de Sony's The Devil, no sé cuánto, no sé qué. Estoy seguro que Sony se llevó por delante a Michael Jackson. ¿Cómo te vas a llevar por delante a Sony? Es imposible, bro. Es imposible. Y mucho menos siendo... Y mucho menos siendo un artista de España. La verdad. Es como yo lo veo. Y yo te voy a decir cómo lo veo yo. Estás intentando competir en una guerra en la que hay bazocas invisibles con piedras. Yo soy un suicida, hermano. Hermano, pues eso va a ser suicida. Claro, claro. Mira al chaval. Sin problema, la verdad. Si te esperas una semana, por ejemplo, mejor que mejor. Al final el contenido no es mío. No, que es boya. Claro que es tuyo, bro. El contenido es tuyo. Grande. Grande, Pablo. Muchas gracias por ese segundo mes aquí conmigo, guapo. Muchísimas gracias, Tete. Espero que te guste el contenido y verte por aquí muchos meses más. Me espero tiempo, hermano. Yo prefiero que la gente vea lo tuyo tranquilamente y luego ya lo subo yo. Si a mí tampoco, ¿sabes? Me da igual subirlo mañana que subirlo dentro de un mes, que subirlo cuando sea. Me gustaría que este vídeo llegara a mucha gente. Te lo juro por Dios. Me gustaría que llegara a mucha peña porque esto es un trabajo bastante elaborado, bastante, ¿sabes? Bastante completo. Está bastante guapo, la verdad. A mí me hubiera gustado hacer una cosa así, pero yo ni tengo paciencia, ni sé editar, ni sé nada, la verdad. O sea que yo te agradezco que esto lo hayas hecho para yo poder verlo aquí esto con la gente y re-memorar todo esto, la verdad. Me está trayendo pila de recuerdos, sinceramente. He visto TFG menos currado que esto. Yo he visto literalmente, yo qué sé, doctorado o más, bueno, doctorado tampoco, ¿no? Pero que sí, que estás de currado. Qué difícil es suscribirse, bro. Creo que tienes que hacerlo desde un ordenador o desde la aplicación de Twitch, no, desde lo otro. Desde el navegador te metes y ya te sale. Para mí cambiar las cosas es enfrentarte directamente al problema con las mismas armas que el problema te plantea. Tú no puedes decir, no, te voy a joder, eres un cabrón, no sé qué. Pero a la hora de la verdad, ellos están ganando pasta con lo que tú haces. O sea, ese es el problema del capitalismo. El capitalismo, aunque tú digas contra capital, el capitalismo coge y saca dinero de eso. Una semana después, John Biff publicaría el diss track I Feel Like Him, Riff Pucho, con la base de Yes Indeed, de Drake y Lil Baby. Este mazo. A los pocos días Pucho... Buah, hermano. De mis temas, de mis temas favoritos. De mis temas favoritos. Pero también te digo que no se le ocurrió tampoco el John Bizuelo, tío. No se le ocurrió el John Bizuelo nada. Porque cogió un tema de Lil Baby y prácticamente lo tradució. Prácticamente lo tradujo. ¿Sabes? Si tú sabes lo que dice el tema de Lil Baby, prácticamente lo tradujo. La verdad. O sea, el tema es un temazo. El tema es un temazo porque el tema es un temazo. Porque Yes Indeed, de Lil Baby, es que el tema es de los mejores temas de Lil Baby. Pero que se le podría haber escurrado una mijilla más. La verdad. Bajo mi punto de vista. Respondería con For Free. Distracts subido al canal de Agorazen. ¿Quién trabaja para mí? Yo, Biff. Te he sacado 20.000. Puta For Free. La goma porno con tu culo, pero no eres Kim. Eres el hijo de una noche del mini-hacky. Después de esto no pasó mucho más. Aparte de la merch que vendió Zetangana con la cara de ellos. Dios, lo de las camisetas. Biff es la típica imagen del Che Guevara. Lejos de esto, ambos se llevan bastante bien y se tienen mucho respeto el uno al otro. A pesar de sus diferencias. Saudi Reading. Mi top dos... Mi top dos... Canciones favoritas. Mi top dos canciones favoritas. De Jumbies. Yo te lo digo. Coño. ¿Le da pa' atrás? Bro. Joder. Mi top dos canciones favoritas de John Biff. No me quiero. No me quiero. En esa plataforma. De entre todos podemos destacar Saudi... Pero no en YouTube. Saudi Reading. Saudi Reading. Saudi Reading es uno de los muchos temas que tiene John Biff subida en Spotify, pero no en YouTube. Y es por ello que recomiendo chequearlo en esa plataforma. De entre todos podemos destacar Saudi Reading. Para muchos, uno de sus mejores temas. Pero este tema salió, este tema salió justo cuando mi ex, yo conocí a mi ex porque yo estaba de Erasmus en Bulgaria y mi ex vino sin conocerme de nada a Bulgaria a verme. Así de loco. Pues bro, el tema salió justo cuando vino a verme. Fíjate qué locura. Fíjate qué locura, hermano. Te lo juro. O sea, mi ex con la que he estado yendo y viniendo seis años. Loquísimo. Loquísimo, hermano. Loquísimo. Esa historia sí que es loca, la verdad. Merchandising. Ya fuera con Poor Gun, La Mafia del Amor, Takers o A Través de la Bendición, John Beef ha sacado a lo largo de su carrera muchos merch. Entre los que podemos encontrar cadenas, camisetas, sudaderas, ropa interior y un largo etc. Lo más reciente se encuentra en la página de La Bendición y para conseguir merch antiguo que ya no hacen, os recomiendo arroba takers barra baja camiseta en Instagram. Ya sabéis, si queréis un poco de merch Adramix 4, me interesa ver qué vas a decir de este disco. Adramix 4 Adramix 4 es el cuarto álbum de la saga All This Rashes Some Me I Can Film A Soul, contando con el primero, el segundo, este y el tercero que lo sacó el mini. Es uno del álbum más sólido de John Beef, mezclando canciones melancólicas con perreo, tonos melódicos, ritmos latinos y trap. Se compone de 18 temas, siendo siete de ellos singles anteriores al disco. Hay dos videoclips de este álbum que se borraron, uno sería el de CBR, y otro el de rosas azules, bajo mi criterio, uno de sus mejores temas. Este disco, hermano, este es de los discos más depresivos, yo creo que ha escrito una persona, ¿eh? ¿No parece que Adramix 4 es de los discos más depresivos que ha escrito una persona, compadre? Buah, chaval, que es depresión as fuck. No más que el tema de Efi, el de rosas azules, la intro, el de llorame un río, bro, depresión as fuck. Ah, qué guapo, qué disco más guapo, hermano. Un tema que borró del álbum fue solté tu mano, que se puede encontrar... Y este, este tema no es tan bien depresivo. Resubido en YouTube. Por el resto, podemos destacar Cold Turkey, inspirado de la serie Skins, con videoclip en YouTube lleno de escenas de esta serie. que puso de moda también a Skins. Es que el seco ha puesto de moda muchas cosas, hermano. El seco ha puesto de moda pilas de cosas. Entre una de ellas, que la gente se pusiera a ver Skins. Me acuerdo perfectamente, hermano, todo el mundo viéndose otra vez Skins o viéndosela así de primera. Pero claro, ponía mucho de ejemplo Efi. Efi era la protagonista de Skins 1. Buah, qué serión, hermano. Qué serión, lo mismo me lo vuelvo a ver, la verdad. Demasiado teenager. Bueno, un serión, hermano, Skins. Y pues, el tema de Efi, el nombre es por la protagonista de Skins. Al principio suena la voz de Calla Escodelario para el casting de la serie, donde interpreta al personaje de Efi. Bueno, eso de Skins 2, es que no me acuerdo, hermano. Es que yo esto me lo vi cuando yo tenía... Bueno, eso, a ver, el 1 era su hermano, pero también estaba ella, es que no me acuerdo, hermano. Si es que me lo vi... ¿Pues cuántos años tendría yo cuando me lo vi? 16, 17. Hace 13 años, loco. Qué guapo que haya metido la escena junto, hermano. Qué guapo que haya metido la puta escena de la puta serie de Skins. Bro, hacerme caso. Yo le recomendaría a todo el mundo que de verdad quiere ser fan de John Beef que se viera este vídeo, no es broma, está pila de completo. Me gustaría ver si sale algo que me sorprenda en plan, coño, esto no lo sabía. no, ¿no? No sé dónde vamos a seguir. Está en algún lugar. Efi le da nombre a otro que también te digo una cosa, que tú puedas saber mucho, yo en verdad no te voy a decir que no sepa porque sé, pero yo ahora mismo me pongo a hacer un vídeo y no me acuerdo a lo mejor ni de la mitad 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 de las cosas que está diciendo este chaval, que la sé, claro, ahora que lo recuerdo lo sé, pero por ejemplo yo no te podría haber metido eso de Efi de la escena porque es que ni me acordaba, ¿sabes? O sea, que eso también es otra, no es ya sabes las cosas sino ya tenerla en la cabeza ordenarla y decir pues esto no sé cuánto no sé qué bla, bla, bla si me cuesta hasta las reacciones que digo coño, no me acordaba de esto de no sé qué de no sé cuánto para que veáis el curro, loco. También cabe destacar Infierno Shooting Exploration Temazo Temazo, hermano de lo más duro que ha salido a ver y Valentino Demons y bravo este vídeo no lo podrás ni monetizar este vídeo no lo podrás ni monetizar que es lo que me da pena compadre la verdad porque ya que ha subido el vídeo es que los de YouTube son unos hijos de la grandísima ¿sabes? Gangster original Gangster original Gangster original vaya disco guapo vaya disco guapo hermano vaya disco guapo para mí infravalorado ¿no pensáis que Gangster original ha estado como infravalorado para el pedazo de disco que ha sido? Yo la verdad que lo pienso sinceramente o sea no te estoy diciendo que la gente no haya dicho que es malo ni nada pero deberían de decir que el mejor disco del año pasado el mejor disco del año pasado y con una y con una distancia del otro increíble un mes más y damos a luz un saludo Tete grande mi hermano paja la crema bro me acuerdo exactamente incluso de cuando me te suscribiste por primera vez no es broma y ya nueve meses un baby ya el mes que viene muchas gracias mi hermano espero que estés disfrutando de este directillo bro el mejor disco del año pasado y a kilómetros del segundo vaya es el segundo y último álbum que sacó John Biff en 2021 a mediados de diciembre en la portada sale Manny Rivera personaje de la película Gangster por excelencia Scarface nombre que John Biff paja te saludé en el concierto de Ergo y Peque el otro día muy humilde mi pana muy humilde yo muy humilde tú pues bro me alegro vaya conciertazo estuvo guapo madre mía puro rap usa como AKA en numerosas ocasiones el álbum se compone de 16 temas a destacar Sunny Days con videoclip guau Sunny Days vale mira yo Sunny Days lo vendría yo Sunny Days lo metería en mi top 10 de canciones de canciones favoritas del seco te lo juro es un tema que es un tema hermano que me flipó desde el momento que se llamaba Payo desde el momento que se llamaba Payo hermano me flipó el tema o sea yo lo metería sinceramente ya es mejor Payo la verdad pero bueno sigue siendo un temazo pastillitas la depresión vive en mi salón gabrielito ahora anda en el cielo ahora anda haciendo lo que era la vida se quitó no es tu culpa mi amor no es tu culpa el que ha puesto esta foto porque la barra es por Gabriel Chachi dice Gabrielito ahora está en el cielo ahora está haciendo lo que era la vida se quitó no es tu culpa mi amor no es tu culpa mi amor y no eres tú puta soy yo tu culpa mi amor ya no quiero tus besos con Alex Fatt con videoclip ya no quiero tus besos con la gisía en el vía el piterco y ahora que tengo hasta a ti ya no quiero besos arrebata pensando en mi familia y los enemigos muertos yo no quiero tus besos y 5G con Polima West Coast el piterco el piterco El polima es el mejor, la verdad Se vino a mi casa Se vino a mi casa, me dice Bro, ¿me puedo bañar en la piscina? Dijo, claro que te puedes bañar Y dice, pero no tengo bañador Y digo, pues coño, ponte calzoncillo o como quieras Y venía con su novia y otra amiga suya, hermano Y luego me enteré Luego, al tiempo, hermano Me metí a ver quién era la novia Bro, la novia tiene 20 millones de seguidores en Instagram No, en TikTok 20 millones de seguidores en TikTok Y 5 o 6 millones de seguidores en Instagram, hermano Una locura, una locura, te lo juro Una locura que dije, what the fuck, hermano Olvídate Pues la chavala, hermano, no daba un ruido O sea, es que literalmente le escuché decir cuatro palabras Muy loco Diablo Remix Diablo Remix es el remix de Diablo De StickMA con John Beef Mi sala se quema si me acerco al cielo Ando muerto peso 21 cromos menos Vi al diablo indian que no conocimos Perdi mi alma al dián que tú y yo chingamos Convierto en un diablo siempre que chingamos Su novia le mete un día yo le meto la mano Somos igualitos por eso peleamos No sé por qué chingamos Si en verdad no odiamos Fanta Debo partir para atrás Ya no sé cómo es Buah, cuántas fases son Cuántas fases son Nos quedamos aquí, ¿no? ¿Nos quedamos aquí o qué? Nos quedamos aquí Me está flipando Me está flipando ¿Cuál viene ahora? La última escena, el plug 1 Lágrimas, el mononoque, sonrisa Tromotivo encefálico, super high Agua, beef mora, beef kiqueo El accidente Chotol of music, so selfish Buah, esto Buah, esto Buah, esto Buah, esto Buah, esto Buah, esto Papacita Vars No, bro, esto dura mucho Del 38 A 1.5 Esto no Esto es demasiado Una más Una más, hermano Una más ¿Queréis que hagamos una más? Venga, vamos a hacer una más Venga, vamos a hacer una más Venga, vamos a hacer una más Si yo es por Si yo es porque A lo mejor es muy tarde La gente se quiera ir No sé qué Para poder, ¿sabes? Hacerlo bien Pero venga, hacemos una más Fase 4 Fase 5 Fase 6 Y ya está Hola, Jocas Venga, vamos a hacer una más Vamos a hacer una más Claro, y lo del Baby Pantera Y todo Venga, vamos a hacer una más Vamos a hacer una más Hacemos una más Aquí no tenemos la ESO Aquí no tenemos la ESO Más uno Venga, vamos a hacer una más Pero a todo el mundo Que esté viendo el directo Quiero que me siga Que sé que habrá gente Que ni me está siguiendo Y está viendo el directo Quiero que todo el mundo Me siga, hermano No os suscribáis Ni por allá Pero que me sigáis Por lo menos Venga Fase 3 Hola, Jocas ¿Ves, hermano? ¿Ves cómo había gente Que estaba ahí De incógnito? ¿Qué estabais? Flushgang ¿Qué estabais? Buah, hermano Buah, mira El moncho El jaquín Grande, José Muchas gracias, mi hermano Segúndame aquí conmigo Tu polla gorda El mes más importante El segundo Di que sí Muchas gracias, Tete Un mes más sumando Saluda a mi colega Javi Pues nada, saludo El llama El jaquín Este es el que pela El barbero de Calle Elvira El janif El calé El borja El seco El estuquero El largo El Fabio Es que a estos no les veo la cara Pero Que no les veo la cara Pero creo que este es el Bruno O sea, el Bruno 100% El Damián Y a estos ya no sé quiénes son No les distingo, hermano Puro Calle Elvira Puro Calle Elvira, bro Puro Calle Elvira O los niños del Kefta Fue el colectivo granaino Formado por El Seco Nombre artístico de John Biff Durante estas épocas Calle El Mini Hakim Jamal O alias Sí, el que fue Jamal O alias Jamal o alias Qué barbaro ¿Tú te crees que No tienen el nombre de todos Ya en la comisaría? La resistencia con John Biff Y otros muchos chavales Del mismo barrio Que no cantaban De hecho Bro, ¿y el Moncho qué? ¿Y el Moncho qué? ¿Y el Marcelo? ¿Y el Mini? ¿No ha dicho el Mini, compadre? No te creo que no haya dicho el Mini Por El Seco Nombre artístico de John Biff Durante estas épocas Calle El Mini Ah, vale, vale Jamal O alias Sí, el que fue Dios Qué bítico Fue la resistencia con John Biff Y otros muchos chavales Del mismo barrio Que no cantaban De hecho Antes de entrar en la música Usaban este nombre Para pintar grafitis El cual viene de la Kefta Una comida típica de Marruecos Que se comía mucho en su barrio Hombre Pues no sé Nosotros Estamos ahí El barrio Del Alba y Cinco Son tan malos Y todo eso Pero yo Kefta Comemos Kefta Allí Entonces Subían toda la música A Soundcloud Siendo los nombres de los canales Seco Kefta Boy Metal Greymon El de John Biff Y Kefta Boy Mejor Mejor nombre ever Mejor nombre ever Plus Gang Y Kefta Boy Chocolate Gang El nombre de los canales del colectivo Recomiendo chequearlo De arriba a abajo Llegáis muy buenos temas La mayoría no muy conocidos Todos los temas Prácticamente todos son Temazos Como curiosidad Tienen un tema de esta época Con follones En Youtube En Youtube usaban el canal Kefta Boy Donde resuelven los temas El tema con follones El tema con follones Con follones Haciendo trones Buah hermano Que en ese tema canta hasta el hacking De Soundcloud Incluyendo en algunos videoclips Durante esta época John Biff Bajo el nombre del seco Que proviene de su estado físico Al ser delgado Sacó varias mixtapes La primera sería Rip seco boy De 2012 Eso ha sido verdad Eso ha sido verdad hermano Ese apunte ha sido verdad El que ha hecho este vídeo Es literalmente El mejor del universo Ya te lo digo Durante esta época John Biff Bajo el nombre del seco Que proviene de su estado físico Al ser delgado Sacó varias mixtapes La primera sería Rip seco boy De 2012 Con la ayuda del productor Hostia puta Increíble Increíble Lo de su estado físico Ha sido increíble Te lo juro a pardeado O sea Impresionante Ese Isa Lorán Que les hizo numerosos bits Por aquí Por qué ponen una foto Por qué ponen una foto Del Marcelo Por qué ponen una foto Del Marcelo bro Este no es Este no es el S ahí Este no es el largo Este es el Marcelo En aquella época Se compone de 13 temas Grabado allá Por 2010 y 2011 A destacar Rip seco 1990 y 1999 Como videoclip Y aquí está el pro Hermano Y aquí está el pro Y aquí está el pro Hermano Para que veas Y aquí está el pro Tú que sabes de eso ¿Qué está Phil? Con videoclip Y Granada Root Boys Primero le tira a la fea Pa' que se pique la guapa Yo veo que esta chequea Le dejo que vea el arma Le dejo que vea el arma ¡Vamos! Le dejo que vea el arma ¿Qué? Le dejo que vea el arma Buah, esta mixtape Es increíble también Sería Pogra de Boy Junto al Mini Grabada en Marsella Yo que vivía ahí en Marsella Y el Mini estaba en Londres Y se vino a Marsella Una semana Y fuimos a un estudio Y un colega Y nos grabamos Vosotros no sabéis Lo loco que fue eso No tenéis ni puta idea De lo loco que fue esto O sea Fue un sonido Totalmente nuevo Un swag Totalmente nuevo Unas Móvidas que no había En España En ese momento O sea Como que se habla Mucho de pasada No sé qué Pero no sabéis Lo que supuso esto O sea No tenéis ni puta idea De lo que supuso esto No es broma O sea Poca broma Lo que supuso esto Para la música De este país Ya es un trabajo Que muchísima gente No conoce Como un enterado De Granada Que nos tiraba Nos tiraba mucho Y decía Sería de nosotros De que estaba hoy Y todo eso Y le daba mucho coraje Y ponía Ponía Porque En Pograda En Granada Es donde meten A los retrasados Claro El Pograda Es donde meten A los que están Pues eso Pues que están Retrasados mentales Por eso hicieron La maqueta Que se mueve A Pograda Boy Grande Ale Muchas gracias Mi tete Por esos cinco meses Ya aquí conmigo Muchas gracias Guapo A Pograda Efectivamente Es la empresa Que dirija Y nos decían así A nosotros Y lo cogimos De rollo de risa Y míralo El pobre De quién es Compuesta por 11 temas A destacar Shiraz G-Mix Bro Es muy deep Esto Este trabaja Súper deep Como Ruben Yo soy el ministro Me pongo a bailar Los Teddy Cruz En Granada me dicen loco En la frase me dicen fu Y los lilas dicen foo Otra vez el seco Ese chaval está flipado ¿Qué rayos son esos? Buah Con videoclip Soy estúpido Choro Y me sale solo Voy a acabar como Manolo Detenido La boca Puta Yo estoy muerto Estoy asesinado Esto tú lo escuchas Porque está grabado Lo pillo tarde Eso mental es retarde Los gatos Tienen nique Después pasó hambre Y la más mala del mundo La más mala del mundo Haciendo reggaetón Ya desde 2011 ¿Sabes? Demonió un cuerpo de mujer Dice que no llego a su nivel Que no me quiere ni ver Que me quede en la calle Jugando ser un gante Con esa pandillita de maleante De la que tanto hablo Que me vaya con el diablo La última mixtape del seco Sería John Beef Esta mixtape hermano Esta mixtape Es historia Esta mixtape Que no conoce casi nadie Es historia Te lo juro por Dios O sea Es increíble O sea Aquí tiene un tema Que es de mis preferidos También de John Beef Buah es que no podría hacer Un top 10 de John Beef Bro Yo creo que no podría hacer Un top 10 de John Beef Porque tendría que hacer Mínimo un top 20 O un top 50 Esta la verdad Mixtape Sacada en febrero de 2013 Con S.I.S.A. Laurent A partir de aquí El seco usaría a John Beef Como nombre artístico Es que hermano Eso es lo que yo siempre digo Que ojalá el largo Le hubiera seguido produciendo A esta gente Spotify Pues lo de John Beef De Colocón Con mi coleguilla Marcelo Ahí en Londra Estaba viviendo Y eso De la primera Me ponía el seco Y pues Y ya Eso Un día de risa Pues me puse a John Beef Y yo de primera Me he cambiado En SoundCloud Me ponía a cabo Un nombre Solo que ya salió Spotify Y todo eso Ya no puedo escarrollarlo Porque ya tienes que Lección de un nombre Se compone de 5 temas A destacar Cartier Con videoclip Y quieren fumarse mi chis Como el revuelto Como papas Y los sueltos Y los niños sin sentimiento Lloran cuando las sueltos Antes de entrar De feo hermano Siéntatelo bien Y dalo a ese combo Y es como matar Venet Este Este para mi Este para mi Es uno de los putos Mejores temas De John Beef Y además De los que tienen Una mejor producción Ever Esta base La hizo En largo Sampleando Un puto tema Que es más mítico Que el copón O sea Este tema es Este tema Debería de Reproducirlo La gente como Metálica Vaya Tiene unos 14 Mejores temas Ya bro Es que Es que Yo no podría Por eso no lo hago Tío Por eso no hago Un top Porque Es que no podría Si yo hiciera Mirad Mirad lo que os digo Si yo hiciera Un top 100 De mis 100 canciones Favoritas De España 50 Tendrían que ser De John Beef Si yo fuera Sincero ¿Sabes? Si yo fuera Sincero De las 100 50 Tendrían que ser De John Beef Entonces imagínate Como No puedo hacer Un top En verdad Porque es que No sé No sé ordenarlo En verdad No sabría Ordenarla Remixes John Beef Tiene una larga lista De remixes Desde que empezó Que va a hablar Hasta de los remixes Hermano Que va a hablar Hasta de los remixes Este chaval No te creo Va a hablar Hasta de los putos Remixes Mira a ver Los que se me ocurren El de Future De Honest El de Tap Out De Rich Gun El de Johnny De Eminem El de Lil Wayne De Lollipop Bueno a ver A ver lo que sale El de La Reina del Punto Efectivamente Buah que loco A ver lo que salen A ver lo que salen La música Hasta el día de hoy Entre ellos Podemos encontrar Millón euros Leggings Vicky Cristina Barcelona Ya ve Buah hermano Hijo de puta Hermano Hijo de puta No me acordaba De este tema No me acordaba De este tema Hermano Buah Este chaval Hacerme caso Hacerme caso Este chaval Que ha hecho este vídeo Es un puto maquina La merda Con los pu** Tana Blando Cocai Yelba Tú no tienes Ni una mierda Tana Blando Martela Cuenta Y no han hecho Una mierda Dicen Que tan Fala Guerra Y son Tono Comen Mierda Santuario Buah, ya ves Santuario de French Montana, hermano El tema, el original es Increíble, hermano Quiero tener mi polla, ese lip gloss Suavía lo oigo a Black El cipollo, que cara pa' poner Cuando suénte rey del rolle A tu puta La dejo con la pata abierta Y a la casa de tu mamá Le tumbó la puerta Ya ves, hermano Buah, te juro por Dios que este tema Me parece increíble O sea, este tema, o sea, yo este tema Me lo tengo que poner por lo menos una vez al mes ¿Sabéis qué tema es? Buah, este tema es increíble Este tema es increíble, hermano Esto pa' los clásicos va Con las pomadas, no sé, tengo que poner algo Pa' los puntos, bro, no sé Yo qué sé, no sé, hermano Si es que no puedo dar ya ni bip Imagínate, algo tengo que pensar Bueno, hermano, este tema es increíble Tan buqueado todavía y hay bip Comiendo el mismo plato Ganando el mismo trato Pa' había na' el contrato Y hay bip Honest A trabajar Si te soy sincero Por eso empecé a gocear Si te soy sincero No da más valo el dinero Mucho color La reina del punto No te creo que va a poner todo, hermano No te creo que va a poner todo, hermano No te creo que va a poner todo Ahí tienes la bendición, hermano No te creo que va a poner todo Yo te juro por Dios que hago este vídeo Y se me olvidan yo creo que la mitad, hermano Dios, no sabéis los buenos recuerdos Que me trae este tema, hermano No sabéis los buenos recuerdos Que me trae este tema, tío No sabéis los buenos recuerdos Que me trae este tema, chaval Buah, chaval La reina del punto Johnny Que vea mi hermanillo, chico Que quería conocerte Pero ahí va a estar endrogado Que me dio esta pena a verte Sabes que he pringado A la verdad no valéis un duro Yo ya no tiene punto Prefiero un curro seguro Te veo un más futuro Y a la puta esa que te ha hablado en Facebook La manda a tomar por culo Wifi Rhythm Este es mi tema favorito de John Biff Cien por cien Cien por cien, eh Para todos los que me lo habéis preguntado En algún momento de vuestra vida Este es mi tema favorito de John Biff Wifi Rhythm Chocho, tour live Y cómo pudiste Entre otros ¿Cómo pudiste? Yo te muestro a mí ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fue que también? Bro, olvídate Bro, olvídate, hermano Olvídate, en serio Menudo Menuda locura, eh Menuda locura, hermano O sea, menuda locura, eh O sea A ver, le faltan Le falta, por ejemplo Si no ponen ninguno más Le falta el de Emin El de Pauya, Emin El de Lil Wayne Y creo que El de Yo soy tú Con la nueve Yo soy tú Con la nueve Ese también era un ramito Un tema de Lil Uzi, ¿no? ¿No era eso un tema de Lil Uzi? Pues estoy flipando yo Bueno Qué temazo, hermano Yo te trataba bien Yo te daba bien Te daba el olor Agua es un tema de John Biff Producido por Pochi y Allpur Que solo se puede encontrar En el canal de YouTube de Pochi Mi riqueza aumenta Tu puta la tengo abierta Y pa' los precios libertas Y los kilos están de oferta Y ella no sabía chuparla Y yo la hice una experta Y la calla está en la enferma Y tu puta más se la llena Barra Tu compras millón de visitas Pero el checo crea una escena Y es que no lo mita Un pichón da pena Tu puta en el culo Jabón da pena Repero que reñe Los buitres Y en su cerebro vacía Mi despensa Heartbroke Heartbroke es un fiaturin No me acordaba ya ni de esto hermano No me acordaba ya ni de esto loco No me acordaba ya ni de esto Dios Temazo Dempsey Bussetta con John Biff Para su mixtape Heartbreaker ¡Muy! 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 Te juro ¡Muy! Me lo creía Pero jugaste con mi corazón Y era mi traja no se fía Ella se siente orgullosa Esto es un temazo El Papasito Papasito Bars O el Papasito Es un hombre que usa John Biff Cuando hace rap Con un estilo más clásico Un poco más fuera del trap Este flow lo podemos encontrar Sobre todo en las colaboraciones De John Biff Con los productores valencianos Cooking Soul En temas como Cleopatra Cocinando filetes Con videoclips Y Papasito Bars También con videoclips Probablemente de los temas más duros De John Biff No escribimos mierda en el espejo Siempre la chistera Algún conejo Dame billete puta No me des consejo Tu mamá Preocupada por depresión Y suicidio Que en el trano Y nada de eso Prisiones y homicidios Seré un sapo Un hombre de pago Voy a darme una aracha Con la cara de fin flaco La largo a la mamá Pa' que le eche la olla Traumatismo cronencefálico Muy buen trabajo este también Traumatismo cronencefálico Es la mixtape Que se quedaron John Biff Y Goa En colaboración A finales de 2018 Para quien no lo conozca Goa es un artista valenciano Con gran influencia Del rock El heavy El deathcore El punk Que ha conseguido rescatar Sonidos de estos géneros Prácticamente Que buena es Goa Que buena es Goa hermano Te lo juro Que buena es Goa Hazme caso Se ha sacado dos temas Este año Colaboraciones con Peña de México Buenísimo bro Muertos en la escena española Mezclándolos Con el panorama urbano actual Dando lugar a temas Y álbumes Contienen melodías Que nunca antes Se habían escuchado en este país Lo recomiendo encarecidamente La mixtape Se compone de ocho temas A destacar Castlevania Con videoclip Wow Castlevania Que tú no eres para mí Yo estoy tan muerto Y tú estás loca por mí Rejo carme Rejo carme He estado pensando Que tú no eres para mí Lo mejor soy demasiado Calle Demasiado Club chill Club chill me parece Un poco malo La verdad El swag de club chill No me mola nada Le puedo decir Yo no lo quiero todo Para ti Buscando otra vez Y tú te sientes fatal Crees que te vas a morir Necesitas pa' vivir mi piel Ya bro Ya sé que ha salido Ya sé que ha salido El disco de Baby Pantera Pero ya lo hacemos mañana Yo es que no puedo hacerlo todo a la vez Mañana lo anuncio Y hasta mañana le damos No puedo hacer 17 cosas a la vez Bro No doy pa' tanto Mañana lo hacemos Mañana a las 9 y media Reaccionamos al nuevo disco Baby Pi Y Red Hot Chili Peppers Hubo polémica con esta canción Ya que como pone en el título Supuestamente Pierre Reburne Trabajó Esto Dios Como este chaval sabe todo Joder hermano Yo ya ni me acordaba de esto Según Marvin Cruz Con él en la producción del tema Pero resultó no ser así De que Pierre Reburne lo desmintió Después de esto Pero y que tiene que ver Polima Y que tiene que ver Polima El tema Pero resultó Este es Polima Este es Polima Rich Boy West Es Polima Este chaval Marvin Cruz Puedo decir que se ha trabajado con ti Él me ha mostrado esto Nunca conocí a él Nunca he trabajado con él Tengo que venir a Chile un día Y estoy muy sorry Pero esto es mi trabajo ¡Dum! ¡Dum! Que se chivó Polima Me quedo loco Resultó no ser así De que Pierre Reburne lo desmintió Después de esto Marvin Cruz desapareció de redes sociales Y desconozco si a día de hoy Sigue trabajando en la música So Selfish Temazo So Selfish Es un tema de KD Kane Que emite en su mixtape Between Heaven and Hell Colaborando con John Beef No me siento arrepentido De lo que he vivido Eso macho es lo que soy Y ahora me siento bendecido De la gente que me quiere Yo nunca me olvido Y es por ello que yo he sobrevivido Un bebé que no se pare Bebé Ni la cárcel Ni la bala Ni ninguna mala fe Tú estuviste acá a la mala Ahora que pueda ser Tú esa bitch Y no son nada Nunca la voy a querer Te compré todos los modelos Pa' que tú te veas bien Te compré una tienda El plug mixtape El plug mixtape o el plug 1 Es la primera mixtape de la saga El plug Sacada en verano 2018 Está compuesta por 11 temas A destacar Cardi B Guns N' Roses Con Goa Siendo su primera colaboración Junto ¿Qué te vas a hacer hermano? Esta es la mejor colaboración Que tienen Goa y John Beef Pa' mi gusto Hace tiempo que no hablamos No te puedo llamar Si es que no estás haciendo bragan cosas Pero Al principio de esa mierda Beep me hacían gracia Pero no puedo joder contigo Joder, es muy en falta Cuando paso por tu plaza Miro tu terraza Deseando que te asome Mi vida es pa' tu casa Heroína con videoclip Siendo el primer tema en el que colaboran Pablo Chile y John Beef Tu puta está dándome break Soltado no su pa' yo está bien Ya más te más hago cofina Parece que me entro no es Esto si que es un temazo bro Esto si que es un temazo eh Esto si que es un temazo Que también paso bastante desapercibido hermano Menudo tema duro eh Me tira Me tira Mañana me tira Me hay relato Me hay relato Me hay relato Y un corazón y una flecha Y un corazón y una flecha Es luna llena y tú y yo Chingándonos Buah Este también es de los putos mejores temas de John Beefy hermano Es que a ver No puedo hacer Yo no puedo hacer una lista hermano No puedo hacer una lista si todos me parecen los putos mejores A ver El que más me gusta de todo es Wifi Reading Pero es que este tema es increíble Que es que este tema es increíble Es que yo Este tatuaje Este tatuaje que veis aquí Hermano este tatuaje que veis aquí En verdad En parte es por este tema eh O sea este tatuaje que me lo hice ni hace un mes En verdad es por este tema No sabía ni que me lo iba a hacer Pero me dijo Le dije Me quiero hacer un corazón y una flecha Y me dijo Si venga te lo voy a hacer Y dije venga No se Eh Si Podría ser la verdad Estamos borrachos Que hoy somos los perros En la portada de este último tema sale Brad Star En su momento la gente pensaba que era novia, pareja o lo que sea de John Biff Pero nada que ver Es una disyoke que pinchó con él en varios de sus shows de ese año Lágrima y sonrisa Lágrima y sonrisa son los nombres de los dos álbumes que sacó a la vez John Biff El 4 de diciembre de 2020 El primero es Lágrima De 7 temas A destacar Si mañana me muero Estos trabajos también salieron Estos trabajos también fueron muy ¿Sabes? No Como que la gente no se acuerda de estos trabajos Y tienen algunos temas increíbles Tienen algunos temas increíbles, bro Acéptalo con Polima West Coast Y más vale solo Me decía que lo estaba y dejando Pero sé que no sigo pido No sé que lo estoy viendo Y yo soy lindo en mi encuentro Y no sé lo que estoy haciendo Pero el mejor tema El mejor tema es el de... Voy con las Conver J.B. Anderson Follándome una puta Parece Pamela Anderson Y ninguna puede... Ese es el mejor tema Ese es el mejor tema, hermano Ese es el puto mejor tema, hermano Ya te lo digo Ya te lo digo Voy con las Conver J.B. Anderson Follándome una puta Parece Pamela Anderson Ese tema Me parecía Los mejores temas de ese año El otro es Sonrisa Algo más largo De 10 temas A destacar Cielo Originalmente llamado Anton Lovson Follándome una puta Parece Pamela Anderson Efectivamente Anton es el nombre real Ese tangana Pantera con KD Kane Y Demencia Hecho todo Hecho todo Es un tema de KD Kane Con John Biff Que solo se puede encontrar En el canal de YouTube De KD Kane Buah, ya ves si el chaval Ya ves si el chaval Ha indagao, eh Ya ves si el chaval Ha indagao, loco ¿Cuánto llevo de vídeo? Pues vamos por la fase 3 Y llevamos casi 3 horas De directo Que esta vez la avenida Tengo el material Tengo la blanquita Loco, llámalo Y yo me odio Pero yo no I love you I love my host Cuatro en la habitación Dos putas en la cocina Y dos en el comedor What? Fomo crap, baby Fomo topboard Super high Super high es un álbum De tres temas De John Biff Con el productor El high La sacó en abril De este año Y destacan Xanax Al cual harán pronto Un remix Me encanta que me venga En su cara No puedo decir Que sea mala Vete que andas conmigo Más sana Y Tiffany No viráis, eh ¿A cuánto se cobrará la hora Pa' que te expliquen John Biff? ¿A cuánto se cobrará la hora Pa' que te expliquen John Biff? Ojalá En unos años Las madres me contraten Pa' que Le expliquen a sus niños John Biff ¿Te imaginas? Veinte euros la hora Pues habría ganado Pues imagínate Ciento treinta Por veinte Por tres Sesenta Por ciento treinta Ocho Habría ganado Sietecientos ochenta euros Más Siete mil ochocientos euros Siete mil ochocientos euros Y aquí haciéndolo gratis Gratis Siete mil ochocientos euros Habría ganado John Biff va a ser como Michael Jackson Pero en drogadicto A ver A ver Que Michael Jackson se asomaba A su ventana Y tenía cuarenta mil personas Ahí esperándole Pero Dice Y en drogadicto ¿Te piensas Que Michael Jackson No era drogadicto? Me ha castigado Dios Me ha castigado Dios Por meterme con un muerto Bueno que el tío también Tiene que ser bastante drogadicto Baby yo sé lo que quiero Dime Si tú matarías por mí Actuar inteligente Y lo sabe el dinero Nunca estaría feliz Cuando estamos lejos Lo sabe No puede Dormirte sin mí Biff entre comillas Con morad Ni siquiera podría llamarse Biff Biff entre comillas Biff entre comillas Con morad Me ha encantado Biff Pero resumiendo un poco El morad le tiraba a John Biff Porque este dijo Que les ha dado de melendar Al haber traído el trap a España Y esa ¿Ha puesto ese vídeo? Espero que haya puesto ese vídeo compadre Espero que haya puesto ese vídeo Espero que haya puesto el vídeo Donde dice que le daba de comer En la plaza Un bocadillo de pan con chocolate O algo así Es que no me acuerdo Buah Ojalá lo haya puesto Al morad no le siento muy bien Que digamos Después de esto El morad y varios artistas Relacionados con él Han lanzado en directo En canciones Pero John Biff no ha respondido Lo único que dijo al respecto Fue esto Pues mira A mí cada año Me tiene que salir alguno ¿Sabes? La gente cuando va a sacar un disco En España No es nada ¿Sabes? Pues me tienen que tirar Se tienen que inventar algo A mí me han tirado ya Mila niños En España ¿Sabes lo que te digo? Pero mira Eso van y vienen Yo soy el único que está aquí ¿Sabes? De años Eso le duele a la gente También ¿Sabes? Yo llevo ya muchos hermanos Gunstar En esto Todavía pueden tener Sus películas De comprar visitas Pueden comprar sus películas De lo que quieran Pero mira Yo nunca compro visitas ¿Sabes? Chile y todo mi vaina orgánica No lo hago para aparentar No lo hago para nada ¿Sabes? Lo hago Yo soy el único Después que tiene un estudio ¿Me entiendes? Que lleva chamaquitos A grabar ¿Me entiendas? ¿Sabes? Yo soy el único Que está haciendo algo Por movimiento Que lo estoy viendo ¿Me entiendes? Que a mí me da igual Pueden hablar mucho Pero que hable Que no hable Que hagan cosas ¿Sabes? Cuando se peguen Cuando tengan patas Que no sé qué Que saquen chamaquitos Que breguen con eso ¿Por qué se escucha tan mal? ¿Se escucha mal O es que Lo estoy escuchando yo mal? Que yo aguanto a los niños ¿Sabes? Los caprichos de los niños Las tonterías de los niños Yo las aguanto Porque me gustan las músicas ¿Sabes? Y sé que los niños Tienen el futuro hermano Los chamaquitos chicos Son los que vienen Por la vaina nueva Yo lo respeto hermano ¿Sabes? Yo respeto eso mucho A mí me encanta Yo no quiero estar A donde está Lo que pasa Que estoy A donde está ¿Sabes? Y cuando viene un chamaquito Que se empieza a creer Que está duro Que no sé cuánto Bueno, lo siento para conmigo Siempre, hermano ¿Sabes? No, el primero O para de ver la trayectoria Ay, como a lo mejor No sé Me habrán tirado ya 50 ¿Me entiendes? En España Así que Das Fanny Ahora este mes Eso es este mes ¿Sabes? Para mí Mes que viene el otro Y yo Nada Yo no tengo una persona Bueno, al revés Si yo Es más Moral Que diga lo que quieras Joder, es como me río De verdad Recordando estas cosas En el sentido Que bien me lo paso Que bien me lo paso Urbano Dios El chaval Que ha hecho Estos máquinas Un poquito pesado Diciéndolo Pero Quiero que quede constancia Quiero que quede constancia La verdad Yo lo conocía En la plaza Yo estaba con él Cuando era chamaquito ¿Sabes? Nunca me había pensado ¿Sabes? A otra gente Me puedo pensar Que me puedan tener temas O me puedan tener algo ¿Sabes? Ni siquiera me lo había pensado ¿Sabes? Wow Añado esto por aquí Y ya vosotros saqué Vuestras propias conclusiones Pero tendría que haber puesto Cuando decía Que le daba un bocadillo Compadre Tendría que haber puesto Cuando decía Que le daba un bocadillo Compadre Pero bueno Ya buscarlo Ese vídeo Bastante bueno Me decía Que le daba el bocadillo Allí en la plaza Era fan Era fan El mora Podéis debatir en comentarios Si queréis Pero en mi opinión Siendo lo más objetivo posible No tiene sentido Tirarle a alguien Que ha traído a tu país El género del cual tú comes Y usa en tu estrés Vale Grande Así me gusta Barriendo pa' casa Barriendo pa' casa Y más todavía Si antes ha sido fan De dicho artista Pasa lo mismo con Keith Bien Barriendo pa' casa Por dos Que raja de John Biff Cuando él mismo ha escuchado su música Que guapo está el último disco de Keith Que el último disco Que guapo está el último Tema de Keith Poca broma Poca broma hermano Poca broma hermano Poca broma Poca broma Temazo Pero temazo de verdad O sea De los temas que más me ha gustado este año Te lo digo de corazón Sea Keith Que o sea Quien sea Si saca un tema Si moras También diré que Un temazo Es que La gente se piensa que yo Tengo como Beef con alguien O yo que sé Que polla hermano Que yo si un tema está guapo Está guapo Otra cosa es que habrá Temas que me gustan más Y otros temas que me gustan menos ¿Sabes? Está claro En el momento que gane dinero Con alguien En este mundo En nuestro mundo De esta música En el momento que alguien Gane dinero Con nuestra música Y no sea No sea familia nuestra Entonces que sepa Que va a tener un problema Mononoke mixtape Mononoke es la mixtape Que sacaba a finales de 2020 John Beef con John D Cuando empezó a pegar el drill En España Es muy corta De tan solo tres temas A destacar Chochito Y Mononoke Con videoclip borrado El videoclip se borró Cuando salieron los videos De John D Maltratando a su pareja Insultando a la No me creo que haya salido Esto también No me creo que esto Haya salido tan bien No me creo que esto Haya salido tan bien WTF Por mensaje de voz Y tirando sus cosas A la basura Lo que provocó Su expulsión de la bendición Y que se borrara Dicho videoclip Dispara 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 es un tema De Katie Kane Con John Beef Para la mixtape De Katie Los papis Noel Originalmente era solo De Katie Kane Pero al incluirlo En la mixtape Decidieron hacer este remix Tenía videoclip Con la nación original Sin Fernando Grande mi gente De los frikis La última cena La última cena Es una mixtape La mixtape Que menos me gusta La mixtape Que menos me gusta Sin duda De John Beef La verdad Yo la verdad Que esta mixtape A mi De lo peor La verdad De John Beef En 2016 Junto al artista latino Flymigo Penroll Se compone de 7 temas A destacar Satanic Día de los muertos Grande mis niños Muchas gracias Muchas gracias Por ese medio año Yo aquí conmigo Muchísimas gracias Por ese medio año Y por todas las horas De música Y por todo lo que Lo que hicisteis Por la escena Muchísimas gracias De corazón Siempre que me acuerdo Os nombro Que lo sepáis Siempre hermano Que me acuerdo En plan En alguna reacción En donde sea Siempre os nombro Porque no hay que olvidarse De las cosas O sea Gracias a estos chavales Yo por lo menos Escuchaba Todo lo que salía En Madrid De Corredores De Charlie Del Crema ¿Sabes? Del Nasta Poca broma Y Ángel Caído Con KD Cain Me siento bendecido Me siento bendecido Te juro que esta mistake Compadre Es que me parece Lo peor que ha sacado John Beef Te lo digo de verdad Me siento bendecido Sé que él está conmigo Me siento bendecido Me siento bendecido Me siento bendecido Pues mi ángel caído Ayúdanos Pa' que lleguen los kilos Protégenos Pa' que no noden los tíos Accidente John Beef Se sacó el carne de conducir En octubre de 2020 Y al poco tiempo Tenía un accidente Con el coche Al no dejar puesto El freno de mano Me parto la polla Me parto la polla Que hayan puesto El accidente La verdad Un amigo suyo Empezó a grabar Después del accidente Cago la puta seco Mira que te lo estaba diciendo Viejo Ven hermano Ven hermano Viejo Ven hermano Pero bro Cómo se te mete ahí Una puta furgoneta Porque Cómo se te mete ahí Una puta furgoneta Es que no lo entiendo bro Te lo juro Es que de verdad Que no lo entiendo Drew Gratz Drew Gratz Es una mixtape Que se coña un beef Con Yung D Y con Uzi Gang Fue poco antes De que saliera Los vídeos Del maltrato de Yung D A su novia Se compone de cuatro temas A destacar Drew Gratz Te tira la cabeza Lleno de manos Lleno de manos hermano Cómo tienes que ser Para que se te Hermano Es que es increíble Te lo juro que es increíble Es increíble Buah Este tema es increíble Hablando de cosas increíbles Este tema es increíble Esta es la foto Que ponen Los filtros de TikTok Que la gente se piensa Que es Aitana Que en verdad Se parece bastante ¿No? Espero que me parto la polla Ratchet Love Es un tema De los zafiros Con John Beef Tan solo se encuentra En YouTube Y cuenta con videoclip Me mira en el espejo Y pienso He nació pa' esto Damn Ya solo me queda esto Esa barra es impresionante Me mira en el espejo Y pienso He nació pa' esto Damn Ya solo me queda esto Con tanto Molly Debería estar muerto Otras veces me llo Pero siempre vuelvo Enamorado de una racheta Espella de cara Pero tiene buena Buah Somos los mejores Vale Nos quedan Ya está Estamos en la mitad Nos hemos quedado en la mitad Somos los mejores Somos los mejores Bitch Increíble Este directo La verdad que increíble Diría que de los mejores Directos que hemos hecho Gracias al video este Poca broma Que pila de recuerdos Que pila de recuerdos Mira que temazo Loco Mira que temazo Esta mixtape Es increíble Buah Esto quiero que Buah Ya ves La tienda Buah Chaval Es que lo que se viene Es que lo que se viene Está todo guapo Lo que se viene Está todo guapo Mañana hacemos la parte 2 Por la noche Si queréis Mañana hacemos la parte 2 Después de que hagamos Lo del baby pantera Después de que hagamos Lo del baby pantera La damos a la parte 2 Esto es increíble Esto es increíble No lo voy a subir a youtube Lo voy a dejar subido Por si lo queréis No lo voy a subir a youtube Que no quiero quitarle visita No quiero quitarle visita A mi bro Desde aquí Mi enhorabuena Desde aquí Mi enhorabuena Porque te has sacado la polla Bro La verdad Te has sacado la polla Sinceramente Te lo digo de verdad Increíble Que vídeo más guapo Que bien explicado Que bien montado Que claro Todo Yo hermano Obviamente Todas las cosas las sabía Pero Hay pilas de cosas que Si nadie me las recuerda Si nadie me las recuerda No No la recuerdo ¿Me entiendes? ¿Te ha gustado el directo? Bro Pues guapísimo Te lo digo de verdad Te has sacado la polla Yo No sé Cuando tú más o menos me digas Subo al canal secundario O ni lo subo ¿Sabes? O ni lo subo En verdad Tampoco Tampoco es una cosa Que me quite mucho el sueño Pero acá está muy guapo Está muy guapo Un aplauso Efectivamente Un aplauso Ha estado guapísimo Ya está chicos Que me dejéis un like en Youtube Y que me dejéis un like en Tiktok Que tengo un shadow bank Tengo un puto shadow bank hermano En Tiktok ¿Cómo voy a tener? Bro ¿Cómo voy a tener? Una cosa ¿Cómo voy a tener? En el último Tiktok ¿Cómo voy a tener el último Tiktok? Casi 500 likes Tengo casi 500 likes Tengo casi 500 likes 12 comentarios Y 88 guardados Y tengo 2300 visitas Pero bro Si tengo vídeos con más visitas Que tienen mucho menos que todo eso Yo que sé Yo es que flipo Me han sido baneados No es broma hermano Que me han sido baneados Te lo juro que es que me han sido baneados No entiendo nada No entiendo nada la verdad No entiendo nada Pero bueno Que me dejéis un like ¿Vale? Dejadme ahí un like en Tiktok Y en Youtube En los últimos vídeos que he subido Ya está Que muchísimas gracias A mi tete A Sier O a Iser Que ha hecho Unos mejores vídeos Yo creo De la historia de Youtube Y que mañana seguimos Mañana parte 2 ¿Vale? Mañana parte 2 Mañana nos queda Fase 4 Que esto así Está bastante bien Y la fase 5 Bueno la fase 5 Que queda lo más guapo Yo creo Que queda lo más guapo Ya está Dejadme ahí Los likes Y que no me metan Más shadow bang Que no me metan Más shadow bang